... Muy buenos días con todos. Se va a dar inicio a la sesión ordinaria de Consejo, la número 23 en lo que va del año. Voy a pedirle a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Muy buenos días, señor alcalde, señores regidores. Don Miguel Eugenio Romero Sotelo. Doña Jocelyn Yeidy Quiroz Palacios. Doña Gloria Digna González Farfán. Carlos Tiziano Mariategui Aragón. Rolando Esteban Aguirre. Jessica Lisbeth Guamán Vilca. Eduard Rafael Díaz Villanueva. Roger Anthony Apián Castillo. Alex Jaime Morales Leiva. Carlos Alberto Vegazo Isla. Felipe Berni Romero Aquino. Israel Orlando Acuña Won Coquis. Ian Guimaray Vidal. Mercedes del Rosario Risco Vega. Johnny Daniel Velarde Valdivieso, con licencia para aprobarse el día de hoy, señor alcalde. Don Florentino Díaz Ahumada. Iván Ernesto Rodríguez Vázquez. Caterin Maite Villanueva Fajardo. Alvarado. Alvarado, perdón. Claudia Karina Fajardo Panta. Alejandra Paola García Oviedo. Carlos Manuel Ciccha Chipana. Ángel Miguel Taquino del Pino. Víctor Raúl Aguilar Rodríguez. Carlos André Ángeles Manturano, con licencia hasta el día 4 de agosto. Jorge Luis Rueda Roque. Robinson Dositeo Gupioc Ríos. Orestes Pompeyo Sánchez Luis. Lucy Margarita Toro de Jiménez. José Luis Pacheco Moya. Norma Martina Yarro Lumbreras, con licencia hasta el 3 de agosto. Andrea Paola Cuba Plaza. Walter Arturo Ollarse Delgado. Marco Antonio Álvarez Vargas. María del Rosario Payet Bedoya. Carlos Germán Granda Collanti. Licencia solicitada por aprobarse en la sesión de hoy. Jorge Rafael Valdés Oyola. Sandra Paola Sudario Guerra. Marta Lupe Moyano Delgado. Andrea Edith Matías Muñoz de Figueroa, con licencia hasta el 8 de agosto. Completa la lista, señor alcalde. Muy bien. Con el coro un reglamentario, damos por instalada la sesión. No tenemos actas por aprobar por la cercanía con la sesión anterior. Y vamos al siguiente punto de nuestra agenda, que es el despacho. Se trata, señor alcalde, señores regidores, de las propuestas que ha presentado el regidor metropolitano, Carlos André Ángeles Manturano, sobre compras públicas sostenibles. Y están relacionadas a una carta, la número 078, que contiene una propuesta de marco normativo y lineamientos orientados a las compras públicas sostenibles, compartiendo la experiencia de lo realizado por la empresa Electro Oriente en este contexto. Se trata de la moción de saludo a la Municipalidad Provincial de Bagua y a su alcalde provincial, Ferri Torres Huamán. En la carta 080, solicita saludar al alcalde y a la Municipalidad Provincial de Bagua por su liderazgo en transitar hacia un modelo de compras públicas sostenibles, según ordenanza municipal 20-2019, de fecha 24 de mayo del 2019. Muy bien, es una moción presentada y vamos a invitar a los miembros del Consejo para ver si esto pasa a lo que es orden del día. Aquellos que estén a favor de que pase a la orden del día. Se aprueba por unanimidad de votos, pasa a la orden del día. La moción de saludo a la Municipalidad Provincial de Bagua y a su alcalde provincial, Ferri Torres Huamán. Siguiente, por favor. Moción de saludo a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad, Electro Oriente, y al presidente de su directorio, Jaime Salomón Salomón. La carta 081 solicita una moción de saludo a la empresa mencionada, a su presidente, por el liderazgo en transitar hacia el modelo de compras públicas sostenibles, según acuerdo del directorio 068, de 13 de junio del 2019. De igual manera, aquellos que estén a favor de que pase esto a lo que es orden del día, si no se expresan la nacional de conformidad, pasa por unanimidad de votos, Jaime. Gracias. Siguiente punto. En la misma línea, señor alcalde, tenemos la carta 099, a efectos de que, como moción de orden del día, se declare de interés metropolitano el diseño de instrumentos de gestión, así como otras medidas complementarias que garanticen la transición efectiva hacia el modelo de compras públicas sostenibles. De igual forma, solicitamos a los miembros del consejo que se sirvan a autorizar que esto pase a lo que es orden del día, si lo consideran pertinente, para su discusión posterior. Aquellos que estén a favor, señoras y señores, especiales, nacional de conformidad. Ha quedado aprobado. Tengo también la información de la regidora Jessica Guamán, que ella ha presentado una moción por escrito. No sé si la tenemos acá. Sí la tenemos, señor alcalde. Si se puede dar lectura a la misma, por favor. Cada 6 de agosto, señala el documento suscrito efectivamente por la señora regidora, se conmemora el Día del Nutricionista Peruano en una jornada que rinde homenaje a los profesionales que cuidan la salud y el funcionamiento del organismo desde el punto de vista de la alimentación y de la nutrición. Señala que ese día se ha establecido en función del egreso de la primera promoción de la escuela de dietistas, escuela fundada en el año 47, y se estableció en el hospital Guillermo Almenara, pionero en la formación de dietistas y nutricionistas. En ese sentido, solicitó que a través del Consejo Metropolitano de Lima se salude y felicite a los nutricionistas del Perú este 6 de agosto, día en que se conmemora el aniversario de su profesión que se inició hace 72 años, deseándoles éxitos profesionales y sobre todo transmitiendo, al transmitirse el mensaje de la población que recibe sus servicios, que no es otro de agradecimiento por su labor y preocupación constante por la salud nutricional y la felicidad de ver lograr sus metas. Firmado 1 de agosto del 2019. Bien, es una moción también. Solicito a los miembros del Consejo que si están de acuerdo, se sirvan a expresarlo para que pase a lo que es orden del día. Pasa también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Gracias. La carta 081, suscrita por el regidor metropolitano, Carlos Germán Granda Collandi, solicita al señor regidor que por motivos personales se le conceda licencia a sus funciones por el día de hoy, 2 de agosto del año en curso. Si lo consideran pertinente, también pasaría a la orden del día aquellos miembros del Consejo que están a favor de que esto pase a la orden del día, serán a expresar la nacional de conformidad. Pasa también por unanimidad de votos. Carta 071, suscrita por el regidor metropolitano, Johnny Daniel Velarde Valdivieso, solicita por motivos personales licencia a sus funciones por el día 2 de agosto del año en curso. Si no hay alguna intervención previa, esto también podría pasar a lo que es orden del día, si lo consideran pertinente. Aquellos que estén a favor sin hacer expresarlo en señal de conformidad, pasa a orden del día también, por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Carta sin número de fecha 31 de julio del 2019, suscrita por el vicepresidente... Perdónenme. Suscrita por el vicepresidente de la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Axel van Trostenberg, mediante el cual expresa su agradecimiento y pide hacer extensivo al equipo de Pro Transporte por las atenciones y hospitalidad durante su reciente visita al Perú. Reitera, asimismo, su total disponibilidad para apoyar en las inversiones previstas como la extensión norte del Metropolitano y la construcción del primer teleférico de Lima. Siguiente punto. Esta es una carta informativa, meramente. Carta 072. Suscrita por el regidor metropolitano, Carlos Tiziano, Mariate y Aragón, quien solicita por motivos personales, se justifique su inasistencia a la sesión ordinaria de consejo de fecha 31 de julio con la finalidad de considerarse la licencia y sus funciones por el día indicado y efectos de formalizar la misma. Si hubiese alguna intervención, si no hay intervenciones, procedemos a solicitar a los miembros del consejo que esto pase a la orden del día, si lo consideran pertinente. Aquellos que estén a favor, señoras especiales, nacional de conformidad, pasa a lo que es orden del día. No tenemos más despacho, señor alcalde. Muy bien. Habiendo terminado la estación de despacho, pasamos a lo que son a la estación de informes. ¿Hay algún informe en mesa? Yolanda. No, señor alcalde. Muy bien. Vamos a hacerle el uso de la palabra entonces a los regidores. El regidor Álvarez. Muchas gracias. Muy buenos días, señor alcalde, señores miembros del consejo, por su intermedio, señor alcalde. Le pido su autorización para presentar algunas vistas, si me permite, por favor, señor alcalde. Perdón, adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Si me ayudan un poquito con la luz para que se vean mejor. Hace dos sesiones de consejo atrás, presenté un pedido respecto del mantenimiento de la avenida Ramiro Priallé, que está entregada a la concesión de rutas de Lima. Debo informar en primera instancia de que esos trabajos de mantenimiento se han venido haciendo con mucho entusiasmo. La avenida esta está bastante más arreglada, más limpia. De MAPE ha iniciado todos los trabajos. Agradezco esa atención, señor alcalde. También este informe de hoy día es en relación con alguna ayuda que podríamos hacer en la avenida Ramiro Priallé, hacia el fondo de la avenida Priallé, a efectos de colaborar con la mejora del tránsito y la transitabilidad en el sector. Creo que es bastante posible. En el momento actual que estamos luchando para dar facilidades a nuestros vecinos en el tráfico caótico de Lima, creo que es muy importante que todos los esfuerzos que podamos hacer se trabajen real y prácticamente, aun cuando no sean muy formales, aunque no sean muy escolásticos, más bien de carácter pragmático. Me voy a presentar las vistas relacionadas con la congestión que se presenta en la carretera al fondo, yendo de oeste hacia este, en el momento en que la carretera Ramiro Priallé, que construida desde hace algún tiempo ya termina prácticamente. Al finalizar esta carretera, se debería poder continuar en tres direcciones. En este momento se puede solamente transitar en una sola dirección, la vía que va hacia la avenida Carretera Central, hacia la mano derecha. Sin embargo, hay la posibilidad de usar un puente que ya está construido, que existe ahí, y que al abrir ese puente podríamos utilizar la dirección hacia Caja Marquilla y también hacia Carapongo. Y evitaríamos que los vehículos que van a usar esa ruta luego tengan necesariamente, como es en el momento actual, que desplazarse hasta la carretera central, generando un tremendo conflicto en la carretera central. Y los vehículos que vienen de la carretera central a Lima, tienen que entrar por toda la zona de Huachipa, por la zona urbana prácticamente. Si hacemos este trabajo de dar la posibilidad de abrir la parte de abajo del puente, estaríamos ayudando muchísimo al tránsito en esa zona. Y como quiera que haya unos trabajos que se han venido realizando ya desde hace mucho tiempo, facilitaría esta tarea. Voy a mostrar ahí la siguiente vista. Aquí se muestra, pasando por debajo se iría hacia Carapongo. La siguiente, por favor. Aquí se muestra una vista del acceso. La siguiente, estamos yendo hacia el fondo de Ramiro Peralé. Con esta también hacemos lo mismo. Y seguimos, por favor, en la próxima vista. Así está cerrada ahora con una malla verde y un manpuesto que hay colocado. Está cerrada todo ese acceso a la vía. En ese sector a la izquierda del vehículo, hay una esplanada que con un movimiento de tierra relativamente fácil, con unos cuatro días de trabajo. Estimo que 60 metros de una esplanada que está ya trabajada podría ayudarnos a abrir ese sector y dar el pase a todos los vehículos que van, como he indicado anteriormente, a Carapongo y hacia Cajamarquía. La siguiente, por favor. Esto muestra la ruta que se utiliza ahora en este momento y que van directamente hacia la carretera central, donde es seriamente una gran dificultad el tránsito todos los días, especialmente en las mañanas y en las tardes. La siguiente, por favor. La siguiente. Ese sería el tráfico que podríamos conseguir si abrimos el puente, la parte inferior del puente. Para acceder entonces hacia Cajamarquía y hacia Carapongo, haría falta arreglar el acceso y pasar por debajo del bypass. Siguiente, por favor. Así se encuentra la parte que se podría planar. Prácticamente está libre, está plana. Lo único que habría que hacer es abrir la entrada. Hay un movimiento ligero de tierra que creo que en cosa de tres o cuatro días de trabajo puede quedar perfectamente habilitada. Ese es el puente. Se ve al fondo lo siguiente, por favor. Ese es el puente que tendríamos que trabajar. Entiendo que debería coordinarse con la empresa concesionaria, debe haber un acta de entrega de ese local, de ese terreno, y creo sinceramente que es un trabajo bastante sencillo y que sería tremendamente positivo para todos los vecinos que transitan por esa zona. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias a usted, regidor, por tan valiosa información que vamos a correr traslado de la misma a dos instituciones que están vinculadas con la municipalidad, a la GEPIP, la Gerencia para la Inversión Privada, justamente por lo último que usted acaba de mencionar, y a Emape también para ver si Emape puede tomar esta responsabilidad de la manera más rápida posible. Muy bien, seguimos con la estación de informes. El regidor, el señor Rueda. Tiene el uso de la palabra el regidor Rueda. Señor alcalde, señor regidor, regidores, muy buenos días. El día de ayer, en el diario La República, ha aparecido una nota que particularmente preocupa a los pobladores del distrito de San Juan de Lugigancho y también nos debe de preocupar a nosotros como gestión municipal. Y es referido a la posibilidad de que el corredor morado cierre sus servicios en todo lo que implica Próceres, Avenida Bancay y toda esta zona. Que básicamente perjudica a los pobladores de San Juan de Lugigancho. Y esto debe preocuparnos de doble manera por lo siguiente. Porque el hecho de que cierre el corredor morado a partir de las justificaciones que ellos están dando, de que están a pérdida ya hace un par de años, va a implicar que de alguna u otra manera el contrato que tienen ellos con la municipalidad o con Protransportes se resuelva. Y el hecho de que ese contrato se resuelva ya obliga a que esta situación nos envíe automáticamente a una suerte de un laudo arbitral. Y está señalado que cada vez que nosotros vamos a un arbitraje vamos para perderlos. ¿Por qué no debe preocupar esto? Porque los compromisos que tiene el contrato o Protransportes con esta empresa en ninguna de las partes se está cumpliendo. Si nosotros transitamos por la avenida Wilson, Tang, Arequipa, nosotros vamos a ver que en el recorrido hay una suerte de supervisores, controladores y fiscalizadores. Inclusive hay una suerte de ayuda en colocar una suerte de conos que le dan exclusividad a los del corredor azul. ¿Qué es lo que reclaman los del corredor morado? Que esa misma actividad que se desarrolla en el corredor azul no se desarrolla en la avenida Bancay. En la avenida Bancay, si ustedes pueden observar, o si podemos observar, no existe ni los fiscalizadores, ni los controladores, ni se les ha generado esa vía exclusiva para que el corredor morado pueda transitar. Según los estudios, el corredor morado en la avenida Bancay transitan a 3 kilómetros por hora, cuando el promedio debiera estar entre 8 a 12 kilómetros por hora. Y esto se da porque no se le está dando la exclusividad de la vía como sí sucede en Tangna, Wilson y la avenida Arequipa. Y ahora peor, porque con la ordenanza de pico y placa, ustedes se darán cuenta que en la ordenanza de pico y placa tampoco está incluido la avenida Bancay. Por lo tanto, todos los que transitaban por la avenida, por el corredor Tangna, Wilson-Arequipa, ahora su vía alterna termina siendo la avenida Bancay. Por lo tanto, la saturación y la congestión termina siendo mayor. Y eso perjudica básicamente a todos los ciudadanos de San Juan de Lurigancho que tienen que tomar esa vía para salir de su distrito. Ahora, ¿qué también nos debe significar esto? Que según la empresa esta del corredor morado, sus pérdidas diarias ascienden a 100 mil soles. ¿Debemos preocuparnos por lo que una empresa privada pierda? No, no debemos preocuparnos por lo que una empresa privada pierda. ¿De qué es lo que nos debemos de preocupar? Que ellos dicen que pierden 100 mil soles diarios. Esto significa que al año pierden 36 millones 500 mil. Y que para los 14 años que le queda de concesión, esto significa 511 millones de soles. Esos 511 millones de soles que ellos están perdiendo, ellos lo van a reclamar a la Municipalidad de Lima a través de un laudo arbitral. arbitral. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud mínima que debiera tener la Municipalidad? Es en tratar de corregir esto antes de vernos obligados en terminar en un arbitraje que de seguro vamos a perder porque ninguna de las partes que el Municipio está comprometido para este tema se está cumpliendo. Interés por lo que está, dice, no existe exclusividad en la vía teniendo carriles segregados en varios tramos de nuestros servicios para transporte urbano. No se está cumpliendo con esa parte. Falta de fiscalización continua y rutas y vehículos formales e informales. No se han retirado las líneas que debieron de haber sido retiradas de la Avenida Bancai que le generaba la exclusividad a esta concesión. No existe el mantenimiento de la infraestructura vial. No se les apoya con el tema de colocarle los conos que genera la exclusividad de la vía. Y así como hay otras más. Regidor, un minuto para que culmine su tiempo. No se preocupe. Yo soy breve para intervenir. Lo otro es que esta misma empresa y es creo algo que debiéramos asumir todos los regidores. Esta empresa está pidiendo que se le extiende inclusive la ruta de la 412 que es desde San Juan del Urigancho hasta el Ovalo de Miraflores. ¿Y por qué es importante eso? Porque en esta ruta solamente llega hasta Girón-Ica y el ciudadano de a pie tiene que hacer un transbordo y pagar nuevamente un pasaje extra para llegar hasta el Ovalo de Miraflores. cuando ellos cuando ellos están planteando que por un sol 50 el ciudadano de San Juan del Urigancho puede llegar tranquilamente con una sola tarifa hasta el Ovalo de Miraflores. Y eso debe ser una preocupación de nosotros. Estamos hablando del distrito más grande de Lima, del Perú y de América Latina. Yo planteo esta reflexión simplemente porque cada una de estas cosas perjudica no solamente al ciudadano de San Juan del Urigancho sino también perjudica a las arcas de la municipalidad. Muy bien, vamos a correr traslado de su informe señor regidor a Pro Transporte. Pero quiero decirle que yo estaba en contacto ayer mismo cuando salió esta noticia con la respectiva gerencia y hay algunas situaciones que pintan que del otro lado del mostrador también hay algunos incumplimientos por parte de quienes manejan la ruta. No es solamente una situación así como la expresada. Hay algunas situaciones que corregir sin duda hay que tomar en cuenta eso. Hay deudas que también tiene esta empresa que maneja el corredor respecto de la municipalidad y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Yo he pedido que haya una conversación muy profunda para que se evite cualquier daño que pueda terminar perjudicando a los ciudadanos. Muy bien. Muchas gracias. Vamos al siguiente orador, por favor. El regidor Víctor Raúl Aguilar Rodríguez pidió el uso de la palabra. señor Alcalde, buenos días, colegas regidores, buenos días a todos. Es un pedido, inicialmente es un informe que viene en la segunda parte de mi intervención, pero es un pedido en base a lo que ya venimos conociendo y a partir de la decisión de seguir adelante con la nulidad del contrato de línea amarilla y la nulidad que sigue su curso a través de las acciones que interpuso la procuradora para el caso de Rutas de Lima y dado de que se trata de descubrir la verdad y de digamos identificar a todos los responsables en los contratos que le han generado todos estos perjuicios al municipio de Lima, la solicitud de conformar una comisión investigadora multipartidaria para investigar a los estudios de abogados y a los estudios y a los abogados en particular que participaron en la consultoría para la elaboración de los contratos de Rutas de Lima y Lina Amarilla en las distintas etapas de los mismos. No hay forma que después de todo lo que ya sabemos hasta la fecha alguien en este consejo imagino que dude de que esos contratos se hicieron exclusivamente para beneficiar a un privado. Entonces, considero que es importante de alguna manera sumar esfuerzos en ese sentido para conformar una comisión investigadora solicitar por escrito los informes de cada uno de estos estudios y abogados en específico que fueron contratados por las gestiones pasadas para identificar dónde existe precisamente esos ajustes legales que se fueron cometiendo a lo largo de los años que permitieron que estos contratos lesivos salgan adelante y que terminen perjudicando a la ciudad y entrampando todo un proceso en donde es prácticamente imposible resolverlo de forma legal. Eso es por un lado. En segundo lugar es el tema del informe el día de ayer en medio de comunicación parte de la unidad de investigación del grupo El Comercio hizo pública las delaciones o las declaraciones de gente de Odebrecht ex funcionarios y ex directivos de Odebrecht que reconocieron pagos ilícitos por la carretera Cuñumbuque Zapatero-Sisa en la región San Martín. ¿Por qué es importante esto porque si han reconocido el pago de COIMAS porque vamos a llamarlo así para ganar y adjudicarse esa obra con el gobierno regional me llevó a pensar que aquí hace algunos meses atrás advertí y posteriormente varios colegas también siguieron esa advertencia sobre la contratación de una persona un abogado como experto legal para opinar o respaldar la posición de la municipalidad en los arbitrajes de rutas de Lima y línea amarilla que es el señor Mario Castillo Freire que estaba en ese momento que está sigue y continúa investigado por la fiscalía la comisión especial a Bajato precisamente por el caso de árbitros que favorecieron a Odebrecht y él está involucrado e investigado precisamente por haber presidido y haber sido digamos parte beligerante en el lado arbitral entre el gobierno regional San Martín y Odebrecht por precisamente esa obra ¿no? la carretera Coñumbuque Zapatero Sisa ¿qué pasó? yo se lo expliqué se lo pregunté directamente ni bien fue mencionado por la procuradora como la propuesta del municipio para hacerse cargo de esa digamos representación legal usted me confirmó que sí que esta persona era la que digamos contaba con la preferencia del municipio de Lima ¿y qué pasó después? hubo una serie de sesiones en donde abordamos este tema de forma más detallada incluso hubo una en donde conversamos de ida y vuelta sobre la importancia de tener cuidado con la forma en la que se les seleccionaba a quienes iban a representar al municipio o iban a participar en esos arbitrajes y este caso en particular ¿por qué? porque si él está siendo investigado por favorecer a Odebrecht no podría ser parte de la defensa legal del municipio o de la defensa de la posición legal del municipio contra precisamente una empresa o contra un consorcio que está integrado también por Odebrecht era una forma de ser juez y parte que era inadmisible desde el punto de vista de varios que compartimos en el pleno del consejo metropolitano de Lima pero además yo me di digamos el tiempo de investigar a ciencia cierta qué fue lo que pasó y qué fue lo que lo llevó a esa investigación y a ese proceso es más lo compartí lo compartí con usted y está documentado a través de una sentencia que además conllevó después a que sea el primer arbitraje que se le anuló a Odebrecht es histórico ¿por qué? porque este tribunal arbitral presidido por el señor Mario Castillo Freire en dos oportunidades en febrero del 2012 y en octubre del 2013 emitió fallos reconociendo pagos adicionales de obra que no correspondían cerca de 25.9 millones de soles a favor de la empresa Odebrecht que excedían el 15% del valor inicial de obra entonces la Corte la Sala Civil de la Corte Suprema observó ese pago le pidió que corrigiera y qué hizo después ese tribunal arbitral volvió a fallar a favor de Odebrecht reconociendo esos 25.9 millones de soles que el gobierno regional de San Martín tenía que pagarle a Odebrecht por esa razón aún siendo recomendado y siendo emplazado a que cumpla lo que la normativa contemplaba decidió ir adelante con la resolución arbitral y favorecer a Odebrecht con ese monto con ese dinero que se tenía que pagarles entonces no es que no hayan estado advertidos no es que los organismos legales durante el proceso no le hayan advertido al señor Castillo Freire que estaba incurriendo en una irregularidad admitiendo pagos que estaban por encima del 15% del valor inicial de la obra de esta obra que ya se destapó y cuyos propios integrantes de la Constructora Odebrecht han declarado que existieron pagos ilegales para poder ganarla entonces tiempo ha concluido señor regidor alguien me da su tiempo si no concluyo quería cerrar una idea ya termine termine con su idea ya entonces cuál es la importancia de señalar esto que este consejo metropolitano señor alcalde lo respalda usted se lo hemos dicho mucho de oposición yo no quisiera llamarnos oposición para empezar somos grupos de minoría porque tratamos de trabajar juntos para sacar a Lima adelante y la decisión de mi parte en este caso cuando señalamos la importancia de observar la contratación de este experto legal iba precisamente en ese lado para trabajar por una gestión que no cometa errores no creo que haya nadie acá con la intención de ponerle un traspé de que quiera que su gestión le vaya mal porque el éxito de su gestión es el éxito de la ciudad de Lima y todos queremos eso pero es importante señalar de que este tipo de acciones debería llevarnos a la reflexión para escuchar a su pleno del consejo también que le sugiere que hay cosas que no deberían hacerse se votó la contratación de este experto legal y la mayoría del consejo la aprobó y la llevó adelante cuando debería haberse buscado una persona sin cuestionamientos para que lo que pueda ocurrir más adelante no nos afecte como gestión y no termine también vulnerando o digamos complicando con temas legales a los miembros de este consejo muchas gracias señor alcalde bien muchas gracias regidor por su intervención siguiente orador por favor se toma cuenta la regidora Mercedes Risco Vega señor alcalde muy buenos días colegas regidores muy buenos días público presente buenos días señor alcalde mi informe es el siguiente y verdaderamente lamento muchísimo lo que tengo que informar mire desde el mes de marzo hemos venido haciendo coordinaciones con la gerencia de desarrollo social inclusive acá mi presidenta presente la regidora Gloria González tuvimos una reunión con el gerente y la subgerenta de esta gerencia lamentablemente hasta este momento a pesar que la gerencia trata con personas de gran vulnerabilidad como son los adultos mayores los niños y las madres también víctimas de la violencia familiar tengo acá una denuncia emitida el 31 perdón el primero de agosto con el expediente 255074 de la doctora Katherine Susana del Río Suárez por el tema de maltrato psicológico hostigamiento laboral ¿no? y esta denuncia la hace también llegar a su persona bueno pues denunciando al gerente de desarrollo social a la subgerenta de bienestar y promoción social y a la jefa del departamento del adulto mayor la empleada Katherine había pedido su nombramiento el cual le dijeron que por el momento no era posible la señora tiene un contrato vigente hasta el 31 de agosto el cual el 31 de julio arbitrariamente se le denegó la entrada a su centro laboral y no se respetó el contrato que es hasta el 31 de agosto la señora ha tenido que acudir a la policía para poder ingresar e inmediatamente su jefa inmediata le dice que haga la entrega de cargo si se está violando un reglamento o una ley laboral ¿cómo se le pide entrega de cargo? ahora la señora tiene documentos sustentatorios de que durante los cuatro años que ha laborado es una persona que llega puntual ha hecho talleres en bienestar del adulto mayor presenta los documentos probatorios de su trabajo impecable y no se entiende por qué la gerencia y la subgerenta y la jefa del departamento del adulto mayor proceden de esta manera con esta persona señor alcalde yo vengo recibiendo denuncias de esta gerencia desde el mes de marzo primero de la persona que llevaba las casas comunales que también igualito se le denegaba el presupuesto le decían que no había y no se podía hacer el trabajo igualmente recibió denuncias de aquellos promotores que tuvieron que renunciar precisamente porque se les contrataba para hacer coordinaciones con los distritos pertinentes y sin embargo sus jefes inmediatos le decían que no vayan sino hagan labores administrativas u otro tipo de labores al final cuando tenían que hacer los informes qué informes podrían hacer si la jefa inmediata le decía que tenía que ayudar en otras tareas que no era para lo que había sido contratado esto me parece señor alcalde de muy mal gusto porque se agarraban de aquello para poder despedirlos y eso no es correcto yo creo que eso no es ético señor alcalde si la gerenta o su gerente quiere un personal de confianza debe hacerlo con transparencia y con limpieza no se puede hacer este tipo de cosas porque sobre todo todo el maltrato es hacia la mujer es hacia nuestro propio género nosotros como vicepresidenta de la comisión de participación vecinal y mesa de la mujer no podemos tolerar esto violencia en la calle violencia en el hogar de repente violencia en la televisión y vamos a tener violencia también en el centro laboral usted la vez pasada dijo que quería que nosotros trabajáramos en armonía o en un ambiente grato y para ser felices ¿cómo voy a ser feliz si yo como fiscalizador y regidora veo que en esta gerencia hay un maltrato directamente hacia la mujer hacia una madre de familia hacia una profesional señor alcalde nosotros somos de la gestión somos de su gestión y nosotros no hemos venido acá a favorecer a nadie nosotros no tenemos que evaluar conscientemente que si son de la gestión de Alberto Andrade si son de la gestión de Vermos si son de la gestión de Castañeda si son de la gestión etcétera o si son de evangélicos si son de católicos si son mazones no lo sé si son cholos gringos no lo sé o chinos pero sabe que señor alcalde no se puede evaluar ni se puede despedir arbitrariamente a ese personal se tiene que ser neutral usted es una persona neutral de usted tenemos el ejemplo de democracia de honestidad de moderación y entonces esas gerencias señor alcalde deben de tener como ejemplo su persona así como nosotros los regidores lo tenemos su persona muy presente señor alcalde y yo quisiera que se tomara en acta un minuto si termino que se tomara en acta señor alcalde de que den una explicación por qué están procediendo porque van a seguir viniendo denuncias de los trabajadores y eso no se puede permitir es una mala imagen hacia su persona señor alcalde si son personas de su confianza yo le sugeriría que le haga un llamado de detención o de lo contrario si no desean trabajar de esa forma entonces señor alcalde lamentablemente que se retiren y que usted evalúe a otro personal que sea más democrático y que haya un ambiente más armónico para poder trabajar esa gerencia que es tan importante para nosotros gracias señor alcalde muchas gracias regidora yo solamente lo único que pido es que haya una debida investigación de las cosas para que haya el equilibrio en la toma de decisiones yo no he escuchado en absoluto de que se haya contrastado qué cosas lo que se ha denunciado para ello le voy a pedir entonces tomando en cuenta su informe le voy a pedir a la gerenta municipal que cite a la persona que ha hecho el informe y que haga una indagación para ver si estas cosas son reales o no porque muchas veces pasa y la experiencia nos ha mostrado que cuando una persona es desafectada de un puesto viene la contraofensiva y la contraofensiva es decir me votaron me maltrataron me hicieron entonces acá no se trata de proteger a nadie sino se trata de hacer que las cosas sean justas por eso le voy a pedir a la gerenta municipal que se encargue de hacer la evaluación del caso gracias por la información vamos al siguiente orador por favor regidora Rosario Payet Bedoya buenos días señor alcalde amigos regidores público en general funcionarios municipales a raíz de comentarios previos respecto a un análisis de los estudios de abogados que asesoraron a las empresas concesionarias con las que hoy tenemos situaciones divergentes por decirlo menos yo quería hablar un poco en función a mi experiencia cuando yo trabajaba hace muchos años en proinversión y había claramente una decisión política para un presupuesto mayor se contrataba y nos asegurábamos de contratar asesores externos tanto en lo legal en lo financiero en cuanto a obras entonces teníamos ingenieros independientes economistas o gente especialista en financiamientos y en finanzas y asesores legales de primer nivel estas personas ponían un análisis hacían un análisis de cuánto costaba una obra o qué era lícito y qué era ilícito previamente a concesionar cualquier cosa eso lamentablemente se ha perdido entonces también se puede ver en los contratos que se veían hace 15 años de lo que se ve de los contratos que vemos ahora la calidad de los contratos es más baja y obviamente los estudios de abogados asesoran a el cliente que los contrata eso no quiere decir que se pueda permitir o que podamos avalar cualquier tipo de irregularidad o ilegalidad por eso estoy de acuerdo con el regidor Víctor Raúl en el sentido que sí debemos de analizar que sea de qué forma se han asesorado los concesionarios actuales para ver si hay algún tipo de irregularidad o algún tipo de ilegalidad de los cuales podamos responsabilizar a sus asesores sin embargo asesores van a ir hacia el lado de sus asesorados y los que tienen mejores asesores siempre van a estar más protegidos punto número dos es he estado revisando el caso del señor Mario Castillo Freire y he notado que de la evaluación que he hecho de toda la información que me ha llegado él ha sido tres veces árbitro ninguna de las tres veces ha sido nombrado por las empresas sino siempre por el ministerio en este caso de transportes o algún tipo de región en dos casos ha votado en contra en un caso hasta singularmente ha votado en contra de las empresas concesionarias y en un tercer caso cuya designación tampoco fue por parte de las empresas concesionarias porque en ningún caso fue así que es el caso al que se aludió hace un momento el caso de la región San Martín la empresa solicitaba el pago del 100% de una obra y el señor Castillo Freire reconoció el 60% a favor de la empresa no el 100% entonces en el único caso que podríamos decir que no ha votado 100% en contra de la empresa concesionaria de estos tres arbitrajes en los que participó en los que fue designado por entidades que no fueron las empresas concesionarias fue el caso de San Martín en el que no le dio la razón al concesionario simplemente dijo que le correspondía el 60% de lo que estaba pidiendo adicionalmente quiero decir que asesorando a Foli han planteado una acción de nulidad del contrato ¿no? de Rutas de Lima que Foli ha planteado dentro del arbitraje asesorado por Mario Castillo Freire muchas gracias bien muchas gracias regidora por su intervención solamente quiero reiterar que antes de cualquier contratación es logística quien hace una labor de verificación y en este caso como en los otros logística nos dio el visto bueno y que no había ninguna situación ni legal ni de otra índole que impidiese la contratación sin perjuicio de eso siempre nosotros estamos abiertos a seguir evaluando situaciones que abonen en aras a la transparencia y a la honestidad muchas gracias siguiente orador por favor regidor José Luis Pacheco Moya señor alcalde colegas regidores ciudadanos de Lima en la última sesión señor alcalde usted señaló de manera firme y tuvo el respaldo de todos los regidores de luchar frontalmente contra la corrupción y si la única vía frente una actitud de las concesionarias que no era beneficial al ciudadano era el camino de la nulidad señor alcalde usted va a tener nuestro pleno respaldo en ese sentido señor alcalde le propongo lo siguiente mediante sesión ordinaria del consejo metropolitano de fecha 27 de diciembre del año 2018 aproximadamente 7 meses atrás mediante el acta número 55 se aprobó el acuerdo número 62 6 que establece que la comisión investigadora que fiscalizó las concesiones vías nuevas de lima y línea amarilla en el punto número 2 se aprobó instalar una comisión de regidores encargado de fiscalizar los reportes de monitoreo de la gerencia de promoción de la inversión privada que emita periódicamente respecto al equilibrio económico financiero de las concesiones esto está desde el 27 de diciembre del año pasado en ese sentido señor alcalde como usted tiene una vocación de apertura le propongo que una bancada de las minorías lidere esa comisión de investigación de los reportes para establecer el equilibrio económico financiero de las concesiones nosotros desde la bancada de Podemos Perú vamos a enviar una terna para integrar la comisión porque la lucha que tiene usted también la tenemos nosotros y así vamos a trabajar de manera coordinada articulada y sobre todo defender al verdadero ciudadano que eso es lo que nosotros queremos señor alcalde por eso le pido a través de su intermedio que este informe pase al debate en la sección del desarrollo del mismo para poder instalar esta comisión que ha sido aprobada el 27 de diciembre del año 2018 muchas gracias señor alcalde se procederá con arreglo al reglamento señor regidor siguiente orador por favor regidor Ian Guimaray Vidal muy buenos días alcalde muy buenos días colegas regidores y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales coincido muy a fondo con la opinión de la regidora Payet puesto que ella ha mencionado algo muy importante que a los verdaderos ciudadanos deberían de tomar en cuenta es que es acerca de cómo se maneja un proceso arbitral y en realidad no es que nosotros podemos salir acá hoy en día dentro del consejo metropolitano a señalar nombres de manera directa sin conocer una forma de selección de un proceso arbitral o cómo se selecciona al tercero de la terna para hacer los procesos arbitrales y en este caso coincido mucho con lo que ha mencionado y acerca de toda la gama de procesos arbitrales que ha visto el señor Mario Castillo Freire a quien todas aquellas personas que hemos estudiado derecho sabemos que es uno de los civilistas más reconocidos de todo el país por ende es que no se haya contratado pues a cualquier persona ni a alguien que esté inmiscuido en estos problemas investigaciones hay contra todos los árbitros que han participado en todos los procesos del país y hay investigaciones contra todos pero que acá se venga a decir efectivamente si el señor es corrupto o no o que prácticamente favorece empresas eso lo debe hacer las investigaciones de la fiscalía o un proceso judicial contra esas personas pero acá todos reconocemos y todos aquellos que conocemos de derecho que el señor Mario Castillo Freire es una eminencia del derecho civil peruano y quien quiera decir lo contrario tiene que demostrarlo por eso es que muchas empresas y muchos sectores del Estado recurren a estas personas para que puedan realizar informes periciales o investigaciones o hasta defensa de los procesos en este tipo de casos controversiales y eso es bueno informar a la población no solamente decir que se quiere encabezar comisiones de investigación que pueden llegar casi a nada porque las investigaciones ya están entonces no podemos redundar o replicar o caer en el mismo error que comete el Congreso de investigar doblemente a las personas nosotros tenemos que seguir con un trabajo en el cual estamos seleccionados por cuatro años que es trabajar a favor de cada uno de cada uno y cada una de los limeños de esta ciudad y en realidad lo que tenemos que hacer es ejecución tenemos que fiscalizar tenemos que promover y realmente tenemos que encargarnos de que todos los proyectos que tenemos en estos cuatro años salgan entonces armar comisiones me recuerda mucho la gestión de Susana Villarán que se pasó casi un año o dos años investigando a todo el mundo y no pudieron llegar a muchos avances y en realidad lo que necesitamos hoy en día es la oportunidad de seguir avanzando y ejecutar y si alguna persona quiere tener una presidencia en realidad que se espere todavía pues no porque la verdad hay que decirlo necesitamos ejecutar y hacer cosas y las investigaciones van a tener que seguir su curso y están a cargos de Fiscalía de la Nación y las demás entidades del Estado por otro lado y es algo muy importante que tenemos que mencionar perdón regidor pero un momento señor Pacheco nadie lo ha aludido usted señor Pacheco por favor no enturbe la sesión continúe usted con su informe continúe señor Guimarae con su informe por favor muchas gracias alcalde y realmente para mencionar cosas completamente importantes y también necesarias de mencionar es en el ámbito cultural y en realidad las actividades que se vienen realizando organizados por la COPAL para los Panamericanos 2019 y en este caso en materia cultural conocido como el cultura Raimi son una de las actividades más importantes que se están realizando en este marco este evento completamente importante para nuestro país y que ha denotado que nuestra sociedad y nuestro país necesita de promover el deporte la educación y la cultura y en realidad felicitar a toda la administración de la municipalidad por todas las facilidades que ha brindado para que el cultura Raimi se pueda desarrollar sin ningún problema en todos los espacios que la municipalidad tiene jurisdicción y competencia y de la misma manera alcalde felicitar la implementación de la Casa Lima que es un espacio móvil que se está implementando para que todos los ciudadanos y ciudadanas de Lima Metropolitana puedan conocer de las tradiciones gastronomía arquitectura e historia de Lima Metropolitana y no solamente para las personas que viven en Lima o están de paso por Lima sino también para todos aquellos extranjeros que buscan una oportunidad de conocer nuestra ciudad y realmente generar un mayor atractivo turístico como lo es Lima Metropolitana por la sinfín de historias y tradiciones que nosotros tenemos como sociedad y como 9 millones de personas me parece una oportunidad completamente agradable y muy importante destacar la implementación de la Casa Lima como una casa cultural móvil que ahorita se encuentra en el parque de la exposición y una vez más invitar a cada uno de nuestros colegas para que pueda asistir y ver cómo se vienen desarrollando las actividades en este espacio para nosotros es importante destacar lo bueno y como siempre se dice al César lo que es el César muchísimas gracias gracias regidor por su intervención siguiente orador por favor regidor Robinson Gupioc Ríos buenos días señores colegas buenos días señor alcalde buenos días buen día secretaria buenos días vecinos todos primero para mencionar nosotros no pretendemos no ser abogados de nadie solamente ser voz representativa de los ciudadanos que confiaron en nosotros para poner acá las alternativas de solución o herramientas para la administración para que puedan tener mejoras en la ciudad y por defecto también solicitamos que no hayan acá abogados de personajes que de una u otra manera están siendo investigados como es Mario Castillo Freire con relación a la inminencia que se menciona al señor Mario Castillo Freire y han hecho hincapié al pedido de nulidad que ha que ha al parecer asesorado en cuanto a rutas de Lima sabemos de que su pedido ha sido tan débil que sólo ha mencionado en su pedido la no opinión favorable del MEF aquí pedimos como asesor arquitectos ingenieros porque arquitectos ingenieros vienen desde hace muchos años mencionando sobre el tema del desequilibrio económico ¿por qué no se tocó en la defensa como ahora se está tocando debido a varias discusiones que hemos tenido sobre no solamente la opinión no favorable que tuvo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas sino también haberlo incluido en el desequilibrio económico como si se está haciendo en línea María y por qué entrar a una renegociación si es que se siente tan firme se preocupó más allá de sus preguntas ¿cuál es el informe que usted está haciendo? a ver perdón estoy en mi etapa estoy en mi etapa yo sé pero quisiera saber cuál es el informe porque bueno creo que eso no se consultó a los señores que me han antecedido todos los señores que me han precedido han hecho un informe con algunos puntos para que se conozcan quiero saber cuál es el informe que usted está haciendo pretensiones de presidencias pretensiones de X razones son informes no perdón ¿cuál es su informe? el suyo no no pero déjeme así como dejó a los que me han antecedido le pido que no desvirtúe le pido que no desvirtúe la estación y por favor que haga el informe del caso bueno creo que hasta el mencionar que ha habido una defensa débil es parte de un informe esa es una apreciación que yo respeto yo he tenido conversación con la procuradora he tenido conversación con la procuradora es una apreciación que yo respeto pero le pido que vaya al informe del caso he tenido información solicitada donde hemos visto y ha sido corroborado en una conversación donde solamente en la defensa se ha tocado la opinión no favorable del MEF y por qué no se toca teniendo una inminencia como acá lo defienden que por qué no se tocó el desequilibrio económico y por qué se toca y por qué se toca en línea María no está demostrado entonces por qué no se hacen las investigaciones tan sólo con ver la página web de transparencia donde se determina donde se determina que Ruta de Lima inició su primer su primera piedra en la construcción que conllevaba a la concesión de los peajes ya tenía recaudado más de 200 millones de soles eso ya se dijo entonces entonces ¿qué invirtió Ruta de Lima? ¿qué invirtió Ruta de Lima? ¿o administró los recursos los recursos recaudados y se le está dando una concesión para que ellos se apoderen del dinero de la población? Un minuto para concluir su tiempo eso es todo esperemos señor alcalde que en las próximas también pueda hacer ese llamado de atención o esa esa misma forma de observación a los que son del oficialismo gracias una de las cosas que nosotros estamos haciendo que es muy clara es una lucha frontal para recuperar los temas del equilibrio en ambos contratos hemos dicho también y sin embargo nunca los he escuchado ustedes mencionarlo que estamos ofreciendo como testigo en uno de los procedimientos arbitrales y podríamos también incorporar informes al procurador ad hoc al señor Jorge Ramírez y eso es algo que la municipalidad si no tuviese la intención de luchar contra la corrupción no se le incorporaría al señor procurador ad hoc que está justamente viendo los temas de corrupción me gustaría que también en esa línea puedan sopesar esto que se está planteando y que se está expresando muy bien siguiente orador por favor el regidor Walter Hoyarse Delgado pero antes que tome la palabra el regidor Walter Hoyarse le voy a hacer mi posición al señor teniente alcalde para que continúe con la sesión por favor bueno buenos días señor alcalde que se va a ausentar buenos días buenos días con todos mi informe está referido a una entrevista que nos hizo hace pocos días el periodista Daniel Llovera y la pregunta que hacía era que yo después he hecho un video que lo voy a compartir con todos es a qué se debía el cambio del comportamiento del alcalde no pues decía que él había cambiado de actitud y yo le dije que yo no apreciaba eso que yo más bien entendía en el comportamiento del alcalde prudencia y le dije de que si yo tenía que reconocer algo es que el trabajo del consejo había mejorado significativamente porque lo creo así reconocía que al inicio hubo una actitud un poco fría excesivamente formal que nos obligaba a pedir por escrito las reuniones con las gerencias pero que gracias a las intervenciones de todos nosotros se había abierto los brazos y que en ese encuentro de peruanos que estamos trabajando por la ciudad se había mejorado significativamente el asunto o sea yo sí creo que estamos mejorando y este informe lo hago para pedir una invocación porque entre los 39 regidores he encontrado muchísima gente responsable madura que está trabajando por hacer bien las funciones pero lamentablemente también debo decir que hay intervenciones que no me generan respeto son intervenciones provocadoras que en en todos los partidos que son de repente por la juventud o la poca experiencia o unos objetivos muy grandes personales que los están totalmente desenfocando y les les confieso que no se están ganando el respeto del resto porque esos comentarios se están dando entre nosotros mismos yo quiero invocar a esos regidores que si quieren trabajar por la ciudad que son responsables que lo que le da no hagan caso de esos comentarios ignórenlos porque así como o sea los peruanos hemos trabajado y hemos demostrado y hemos dado la cara de una manera impresionante en la inauguración de los panamericanos así lo podemos hacer nosotros yo confío de que el grupo de regidores que está trabajando con seriedad vamos a hacer la mejor gestión de un consejo municipal de toda la historia el resto sinceramente les confieso me indigno escucharlos cuando tienen actitudes provocadoras que no contribuyen a quienes dicen defienden y hablo de todos los partidos muchísimas gracias muchas gracias regidor señor teniente alcalde señor regidores ha concluido el tiempo de la estación de informe proseguimos con la pasamos entonces a la estación de pedido señor teniente alcalde los señores regidores que tengan algún pedido por favor al parecer no seguimos orden del día primer punto del orden del día ordenanza que modifica el plano de zonificación del distrito de ATE de la urbanización programa de vivienda a los álamos de san juan de pariachi se trata de un proyecto de ordenanza que modifique efectivamente el plano de zonificación del distrito de ATE que fue aprobado por ordenanza 1099 publicada en el diario oficial del peruano el 12 de diciembre del 2007 de residenciales de densidad media a comercio vecinal para el inmueble de 1090.76 metros cuadrados constituido por el lote 1 manzana unidad catastral 1071 sector la viña urbanización programa de vivienda a los álamos de san juan de pariachi distrito de ATE cuenta con el dictamen 07 2019 de la comisión metropolitana de desarrollo urbano vivienda y nomenclatura al debate la palabra el regidor Carlos Manuel Sitcha Chipana tomo hago el uso de la palabra buenos días ante todo al presidente de la mesa para informar sobre este sobre este dictamen es un dictamen que lo hemos evaluado ya tiene debate y además tiene una opinión favorable que cuenta con dictamen de parte de la comisión metropolitana de desarrollo urbano vivienda y nomenclatura esto es en lo que se está proponiendo es la modificación del plano de zonificación en el distrito de ATE la propuesta que nos llega o que llega a la municipalidad es para que se realice un uso propuesto de mercado de avance en esta zona hay una evaluación de parte de las unidades orgánicas lo evalúa la gerencia de desarrollo urbano a través de la subgerencia de planeamientos y habilitaciones urbanas emitiendo opinión favorable para que se cambie el uso de residencial de ciudad media a comercio vecinal que es el uso compatible con esta propuesta luego cuenta también con una opinión favorable de parte del instituto metropolitano de planificación y con ello concluye habiéndose sustentado de manera satisfactoria ante la comisión metropolitana de desarrollo urbano vivienda y nomenclatura atendiendo a estos a este informe técnico con lo cual la comisión acoge esa propuesta y propone declarar favorable lo propuesto gracias Adelante Regidor José Luis Pacheco Moya Señor Teniente Alcalde colegas regidores yo propongo que en la próxima sesión cuando exista cambio de zonificación puedan ustedes colegas que integran la comisión darnos una exposición con imágenes y de qué zonas son el cambio de zonificación para nosotros los regidores tener un voto consciente al momento de aprobar esta ordenanza y también nos permita por parte de la ciudadanía tener en claro que estos procesos de intervención que pasan por las comisiones luego por el pleno es de manera transparente porque lamentablemente hay algunos municipios y noticias que se han afectado donde han habido terceras personas que dan dádidas debajo de la mesa algunos regidores para aprobar cambios de zonificación entonces eso tenemos que tener mucho cuidado especialmente este honorable consejo porque yo considero que existe regidores probos honestos fiscalizadores y que no están sujetos a determinadas negociaciones fuera del recinto municipal eso le pediría teniente alcalde de aquí en las próximas sesiones cuando se toquen el tema de cambio de zonificación la palabra regidora Marta Moyano Delgado buenos días señor alcalde señores regidores señores público y funcionarios debo informar que la comisión de desarrollo urbano colega Pacheco además su apreciación es importante pero la comisión de desarrollo urbano tenemos acuerdos y los acuerdos que hemos tomado primeros los criterios son de las poblaciones que están asentadas en determinados lugares para solucionar los problemas que no se pueden solucionar y que están años allí varios de los dictámenes son dictámenes anteriores documentación anterior que estamos revisando y que es más hemos tomado como acuerdo regresar toda esa propuesta que venía de años anteriores a los municipios con los gobiernos actuales para que ellos puedan dar una opinión además por una especie también de buenas relaciones con las nuevas gestiones municipales ese es el acuerdo que hemos tomado y hemos revisado detalladamente cada una de las dictámenes que se presentan los cambios de zonificación son muy importantes para algunas personas y hay zonas que prometen seguir creciendo en términos comerciales o en términos urbanísticos y eso es lo que nosotros revisamos tengan tengan mucho ustedes confianza en algunas cosas que hacemos en la Comisión de Desarrollo Urbano porque habemos regidores que estamos somos muy incisivos en la comisión y que estamos revisando cada detalle es más a veces paralizamos el debate y es más regresamos el tema hay mucho cuidado en esa comisión y puedo dar fe de eso y puedo dar fe que no hay ningún amarre salvo alguna cosa que no digo que es amarre que se nos llevó a un tema de votación sobre el tema Santa Rosa que al final era los portales y nosotros pedimos que eso se investigue porque no se presentaron como portales sino se presentaron bajo otro nombre y nosotros aprobamos en la comisión pero finalmente recién aprobábamos un cambio de zonificación y los portales ya anunciaban toda su campaña de vivienda antes que aprobáramos en sesión de consejo eso es lo que nos llamó un poco la atención simplemente eso pero es el único caso que hasta el momento creo que no se ha traído acá y que algunos regidores vamos a manifestar nuestra posición en la sesión de consejo eso es todo yo creo que todo lo que estamos y es más lo que dice el regidor Pacheco tiene razón y lo solicito señor alcalde cuando se traiga un dictamen cada presidente de comisión debe sustentarlo y si es muy importante que en algunos casos como este se presenten y sepamos que lugar estamos haciendo cambio de zonificación es muy bueno porque cada presidente debe sustentar el dictamen porque no todos los miembros del consejo pertenecemos a la comisión eso es lo vuelvo a reiterar porque lo he pedido varias veces eso es todo señor alcalde yo voy a votar a favor como voté en la comisión muchas gracias la palabra si señor teniente alcalde solamente para precisar que ponemos a disposición de los señores regidores la tarea que nos corresponde como secretaría general de tal manera que vayamos mejorando la cantidad de información que necesitan para el momento de la sesión por lo tanto estaremos realizando todo lo que ustedes nos señalen en este aspecto mencionado hará uso de la palabra el regidor Felipe Romero Aquino señor alcalde buenos días regidores efectivamente pertenezco a la comisión de desarrollo urbano en la cual todos los expedientes vienen analizados aprobados por las municipalidades que corresponden están analizados los sitios de propiedad a quien corresponde los vistos buenos de cada municipalidad y nosotros analizamos efectivamente como la hecha y la regidora analizamos y devolvemos los expedientes pensamos que esta gestión es honestidad y no vamos a permitir tampoco que se diga que acá en el desarrollo urbano hay manos oscuras al contrario hay mucha honestidad señor presidente y vamos a ir trabajando como este caso tenemos en agenda varios puntos similares y pienso que ustedes deben avanzar con los expedientes porque están analizados aprobados y desaprobados señor presidente de la comisión de salud urbano también hemos acordado que efectivamente se agilice porque estos expedientes son desde hace 10 años 15 años que anteriores gestiones no lo han realizado estamos avanzando señor presidente alcalde para que se realice y pensamos que los siguientes expedientes también son similares porque ya están analizados eso es todo señor presidente espero que todos aprobemos gracias muchas gracias regidor Ian Guimaray Vidal muchísimas gracias arquitecto muy buenos días buenos días con los colegas algo que sí me gustaría mencionar y es por un tema de forma y fondo es que bajo un principio de buena fe yo no podría considerar ni creer que las personas que forman parte de una comisión estén recibiendo dádivas de alguien o sea ni del partido de acción popular ni ningún otro partido porque tiene que haber un principio de buena fe y el principio de buena fe es que todos los que estamos acá sentados somos personas completamente integras y honestas más allá del partido del que venga o la ideología que manejen entonces no se puede venir al consejo metropolitano y lo digo por forma y fondo a lanzar acusaciones de la comisión de delitos o la comisión de ilícitos penales simplemente porque es un tema que se me ocurrió no no se puede hacer eso en este ambiente porque muchas personas ven a través de las redes sociales y hacer ese tipo de insinuaciones de la comisión de ilícitos prácticamente es una falta de respeto a todas las personas que conformamos este consejo metropolitano esa vendría a ser mi postura con respecto a lo que se ha mencionado no se debería hacer y cuando se haga uso de la palabra tiene que hacerse un mayor filtro con lo que se tiene que decir porque con lo que dice bueno no está la regidora Moyano estoy completamente de acuerdo o sea todas las personas que forman parte de la comisión de desarrollo urbano son personas íntegras y tenemos que creer en eso firmemente no que se están recibiendo beneficios por los temas que se ven en desarrollo urbano esto no se puede insinuar ni aquí ni en ningún otro lado y si alguna persona tiene algún nombre o tiene alguna persona que se considera que lo hace tiene que hacerse la denuncia correspondiente porque con esa persona no se puede estar es una falta de respeto para todas las personas que tenemos una medalla aquí en este consejo metropolitano y representamos a 9 millones de personas de verdad y esto es lo que tengo que mencionar y vuelvo a recalcarlo no creo que ninguno de los miembros de la comisión de desarrollo urbano esté entrelazada o relacionada con algunas actividades de este tipo de verdad este teniente y pediría que se haga ese tipo de filtros cuando las personas hacen ese tipo de referencias de la comisión de ilícitos penales sin tener pruebas y sin sindicar nombres muchísimas gracias el uso de la palabra para la regidora Lucy Toro de Jiménez tiene el uso de la palabra la regidora Toro bueno si lo permite la regidora Toro en esta oportunidad se le da a ver quiero hablar a nombre de mi bancada lo que a lo que se ha referido el regidor Pacheco no es que algún miembro de la comisión esté incurriendo en algún tipo de desilícito a lo que él se ha referido es que vienen expedientes de algunos distritos bajo algún tipo de arreglo correcto como es el caso que ha pasado en San Juan del Urigancho no es cierto y a lo que ha hecho referencia es a eso así que lo que yo creo bueno a ver a esas a esas dádivas que ha hecho referencia el regidor Pacheco se ha referido a algunos tipos de expedientes que provienen de algunos distritos yo lo que les sugiero yo lo que les sugiero yo lo que les sugiero es que vean el video y vengan a la próxima sesión y cuestionen lo que se haya podido decir pero a nombre de la bancada nosotros en ningún momento hemos hecho referencia a alguna situación que se haya dado dentro de la comisión de desarrollo urbano aquí en el municipio que siga por favor el uso de la palabra al regidor que le regrese la regidora Toro muy buenos días señor teniente alcalde colegas regidores señores presentes quiero mencionar con respecto a la ordenanza o sea cambios de sonificación este tema realmente es preocupante para muchos distritos y lamentablemente los cambios de sonificación llevan simplemente a un desorden en los distritos además de desorden un caos en los servicios básicos como son agua desagüe porque son colapsados en diferentes distritos entonces los cambios de sonificación no ameritan aprobar a simple vista se tiene que o sea se tiene que estudiar profundamente y quizás también ver directamente este tema con la comunidad el municipio distrital y también el municipio de Lima no podemos aprobar o desaprobar sin previo estudio de los profundos temas que involucran como mencionaba hace unos instantes que es el agua en los servicios básicos pero también las vías muchas veces no están preparadas los distritos o las zonas con el servicio de o sea de agua desagüe pero no termina ahí sino también no está preparado la zona para recibir más gente para temas de educación salud vías de tránsito por otro lado los móviles hay muchas cosas que influyen para determinar un cambio de zonificación señor teniente alcalde entonces yo sugiero que se dé siempre una comisión para que pueda investigar si amerita un cambio de zonificación o no por otro lado es lástima para mí en este momento decir de que entre colegas aquí estamos manejando puntos álgidos de quizás involuntariamente o quizás voluntariamente mencionar aspectos que maltrata la imagen de la persona y por otro lado sin tomar en cuenta ¿no? los los trabajos que se vienen haciendo en este en esta gestión ¿no? son proyectos que se vienen dando con regidores que manejan mucha inteligencia y no se debe permitir ¿no? los apelativos o las incoherencias en este consejo yo apelo a a usted señor teniente alcalde para que se pueda determinar en su debido momento y llamar la atención a las personas que tratan de disuadir este tema que es el respeto entre los regidores por favor esa sería mi intervención gracias muchas gracias Israel Acuño Wonkakis si está en lista señora regidora muy buenos días señor doniente alcalde señores regidores bueno soy miembro también de la comisión de desarrollo urbano somos 18 miembros bueno ya se retractó hace un momento he conversado con el regidor Pacheco él tenía dentro de un momento se va a explicar lo que quiso decir pero quiero decirles también a todos los regidores que de repente no tienen conocimiento que los días miércoles a las 8 de la mañana se desarrolla esta comisión y esta comisión es puertas abiertas para todos entonces si alguien tiene una necesidad o de repente quiere cuestionar algo o tiene alguna opinión positiva o negativa las puertas están abiertas para la discusión entonces yo creo que como regidores responsables y que estamos nosotros también interesados en el bien de la ciudad los invito que vayan ahí podemos debatir y acá podemos simplemente votar y bueno también podemos informar a la población que es necesario para mí no es necesario que el presidente sostenga porque somos muchos los miembros de las comisiones entonces todos tenemos voto voz yo quiero que se expresen sería genial entonces pido a ustedes por favor que apunten en su agenda los días miércoles a las 8 de la mañana somos 18 miembros están todos los funcionarios y pueden dar a ustedes todo todo el material que sea necesario y para llegar acá preparados a esta sesión que para nosotros es un colegiado y es algo muy importante entonces también descarto y puedo poner en telejuicio que todos los miembros son honorables todos son respetuosos entonces quiero simplemente acotar esto y nada más eso sería todo señor teniente alcalde muchísimas gracias gracias regidor regidor Iván Rodríguez Vázquez tengan muy buenos días señor teniente alcalde señores regidores colegas público que nos vea a través de las redes sociales y medios de comunicación bueno decía un gran pensador un gran filósofo como identificamos que estamos en una edad media cuando abundan abogados y médicos cuando se necesita gente que cure los excesos que cure los pleitos pero ¿por qué digo esto? porque es fácil destruir pero qué difícil es construir basta sólo una palabra que se dijo que no quisiera repetir pero es una palabra que desvirtúa la naturaleza de la majestad del consejo y así mismo también desvirtúa la naturaleza de las comisiones soy miembro de la comisión de desarrollo urbano soy regidor de acción popular tengo el honor de trabajar con 17 concejales en dicha comisión en las cuales hemos visto diferentes casos pero a la vez doy fe que no he visto ni un solo caso de aquello que se nombró y que no quiero repetir es cierto que por culpa de un señor exalcalde de San Isidro Gustavo Sierra creo que fue de Surquío Gustavo Sierra que llegó a la alcaldía con el partido creo que de Solidaridad Nacional este señor fue implicado pero no por eso va a desvirtuar el trabajo de todos nosotros nosotros somos una nueva gestión de gobierno concejal municipal somos gente honorable somos gente que trabajamos creo que para ser mejores seres humanos y mejores gobernantes somos una una nueva promoción por así decir y no creo que nosotros debemos seguir en este tema creo señor teniente alcalde ¿no? ya dije que difícil es destruir pero que fácil es destruir pero que difícil construir yo quisiera exhortar a todos nosotros a evitar este tipo de comentarios que rápido ganaría titulares en cualquier medio de comunicación pero estoy muy seguro que cuando hay pequeños logros pequeños triunfos de la Comisión de Desarrollo Urbano esto no se comunica con la misma facilidad es así quiero dar fin a esta breve exposición y decirle a todos los vecinos que nos ven que confíen en nosotros la Comisión de Desarrollo Urbano trabaja para el bienestar de Lima y del Perú gracias gracias regidor tiene el uso de la palabra secretaria la regidora Mercedes Risco gracias señor Teniente Alcalde mi comentario es el siguiente yo estimo a todos mis colegas regidores soy muy respetuosa de todos ellos y de todas las comisiones pero me llama poderosamente la atención el comentario del colega regidor José Pacheco que diga este tipo de cosas primero porque creo que tiene desconocimiento del tema y bueno como ya han dicho que se va a retractar de lo dicho y va a explicar lo que ha querido decir a todo a todo sentido me auno también a lo que dijo la colega regidora Marta Moyano en la Comisión de Desarrollo Urbano señor Nita Alcalde para conocimiento del pueblo que en este momento nos está viendo esa comisión tiene regidores que han sido alcaldes como el regidor Ángel Taquino tiene regidores que han sido congresistas como la regidora Marta Moyano tiene gerentes de Desarrollo Urbano de anteriores gestiones como la señora regidora Marta Yaró que no se encuentra presente tiene abogados también que es importante su reflexión como el señor Jorge Valdés como el señor Manuel Siccha estoy mencionando a los regidores de las otras bancadas porque son ellos como bien lo ha dicho la regidora Marta Moyano son muy incisivos y acuciosos de revisar párrafo por párrafo lo que se va a aprobar y cuando algunas veces ha habido la necesidad de devolver a algún gobierno local para que rectifique o ratifique la zonificación se ha hecho así como se ha pedido en la Comisión de Desarrollo Urbanos hay democracia hay consenso y eso no lo pueden negar los señores de las otras bancadas si bien es cierto que recibimos críticas constructivas también se toman en cuenta y en muchos casos se ha hecho así así que me parece de muy mal gusto que al colega quien estimo se haya expresado de esa manera señor alcalde señor teniente alcalde hago esta salvedad para que vean que en la Comisión de Desarrollo Urbano acá nadie nos rompe la mano por debajo de la mesa ni por encima de la mesa somos personas todos los que somos miembros de la Comisión somos personas honestas transparentes y que precisamente analizamos exhaustivamente lo que es el cambio de zonificación y lo que no se puede y lo que vemos que no es factible también así lo decidimos gracias señor teniente alcalde muchas gracias al voto los que estén de acuerdo con la cuestión de orden sírvanse levantar la mano por favor por favor ya ya listo muy bien ya tenemos 22 regidores que han levantado la mano aprobado aprobado solamente por esta en esta única oportunidad le vamos a dejar al señor Pacheco que se exprese por favor le pediríamos querido regidor Pacheco que sea usted vaya directamente al tema por favor porque estamos con la agenda todavía en inicios colegas regidores gracias teniente alcalde yo no sé cuál ha sido digamos la molestia por parte de los regidores y yo he sido claro ustedes pueden revisar toda la exposición que tuve al momento de desarrollar mi intervención el punto era teniente alcalde cuando nosotros se toque temas de cambio de zonificación lo que pedía es que nos puedan dar imágenes de la zona donde se va a cambiar la respectiva residencia por favor por favor mi querido regidor vaya usted al punto y seamos yo creo que todos se han expresado y usted le estamos dando la oportunidad para que esto acabe como siempre tiene que haber en consenso y como lo dijo el señor Ollarse perdón miren estamos acá construyendo por favor lo escuchamos y sea sucinto por favor a ver por favor me puede dejar hablar colegas regidores me permiten lo que yo he pedido señor teniente alcalde es que a nosotros cuando se toque estos temas nos den las imágenes del cambio de zonificación para que todos los integrantes total para que todos los integrantes del consejo puedan tener una votación clara y definida y así evitar lo que ocurre en otros consejos como se ha mostrado en la municipalidad de San Juan del Urigancho donde existen presuntos actos de corrupción donde regidores reciben dádivas para aprobar cambios de zonificación y esto puede manchar al consejo metropolitano yo no sé por qué unos colegas se exaltan nosotros como regidores tenemos que ser fiscalizadores denunciar las personas que no cumplen su función o están siendo investigados por el órgano de control interno como es la municipalidad señor teniente alcalde yo he sido muy claro en todas mis intervenciones cualquier funcionario que comete actos de corrupción lo he denunciado de manera pertinente con pruebas como el caso de la beneficencia pública por favor déjame terminar termine por favor termine por favor señor teniente alcalde si no puede poner orden al consejo metropolitano como puede gobernar la ciudad eso es todo señor muy bien vamos por favor señores regidores al voto al voto sobre el expediente que acabamos de leer los que estén en posición favorable a este voto sírvanse por favor está aprobado regidor Aguilar abstención para mayor seguridad señor teniente alcalde podríamos volver a bueno de acuerdo lo que estén aprobando a favor 29 señor regidor de acuerdo abstención ya por unanimidad entonces muchas gracias seguimos por favor cambio de sonificación declarando desfavorable declarado desfavorable con relación a la propuesta de cambio de sonificación en el distrito de la Molina Servicentro Musa se trata de un proyecto de acuerdo de consejo que desaprueba la propuesta de cambio de sonificación de residencial de densidad baja a comercio vecinal de un predio de mil metros cuadrados constituido por el lote 17 manzana 3R ubicado en el Girón Punta Pejerrey número 125 de la urbanización El Sol de la Molina distrito de la Molina provincia y departamento de Lima presentado por la empresa Servicentro Musa EIRL cuenta con un dictamen el 008 de 2019 emitido por la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano Vivienda y Nomenclatura la regidora Caterin Jiménez al debate por favor la regidora Caterin Jiménez después la doctora Perdón Caterin Villanueva Adelante regidora Gracias Buenos días no puede expresarme buenos días los vecinos que nos están viendo de la página oficial de la municipalidad y decirles que qué lamentable qué lamentable que en esta sesión veamos estamos en fiestas patrias el tema de los circos y eso no debe ser un circo la gente no debe ganarse con este bochorno con estas faltas de respeto que se está llevando a cabo no tiremos las piedras y escondamos la mano no hagamos eso si tenemos que ser directos lo hacemos y también quisiera decirles que eso no es el Consejo Metropolitano eso es una parte de que nosotros estamos aquí por los ciudadanos y como muchos regidores dicen estamos por los ciudadanos entonces actuemos bien no hagamos con un cartel de los peajes traemos a los vecinos y que nos aplaudan y bravo y somos el mejor regidor no no hagamos eso hagamos una política bonita una política en lo que los jóvenes vean el cambio realmente y bueno pedirles por su intermedio que el vicepresidente de la comisión nos explique un poco más por qué la aprobación del acuerdo gracias regidor regidor Carlos Manuel Ciccha Chipana bastante breve bueno este se trata de un es un cambio de sonificación es un predio que tiene sonificación residencial densidad baja y que quiere cambiar a ser comercio vecinal para tener un comercio de comercio de abarrotes es un pequeño predio se pasa las unidades orgánicas para su evaluación técnica la gerencia de desarrollo urbano opina desfavorable ¿por qué? porque de acuerdo al uso del espacio del entorno físico tiene vocación residencial y no corresponde que sea un comercio zonal el instituto el instituto metropolitano de planificación opina en igual sentido y lo que llega a la comisión es que se emita desfavorable en relación y lo voy a leer taxativamente dice no ofrece condiciones favorables para desarrollar un uso comercial la urbanización el sol de la molina que es la urbanización donde se está solicitando este cambio de zonificación es de uso exclusivamente residencial no siendo compatibles ningún tipo de actividades comerciales y donde no se tiene previsto para la construcción de veredas ni estacionamientos con lo cual nos hemos ido toda la comisión a favor de esta opinión técnica quisiera además añadir con relación a lo que se ha mencionado anteriormente la comisión metropolitana está compuesta de manera multipartidaria no solo está la bancada de acción popular sino todas las bancadas representadas también está la bancada hay bancadas que tienen hasta dos miembros como es el caso de la bancada de Podemos Perú nos acompaña el regidor Ángel Taquino el regidor Robinson Juppioc y con esto yo hablaría de que hacer un trabajo de coordinación incluso con quienes nos representan en cada comisión entonces si hay un miembro de mi partido de mi bancada que me representa en la comisión de economía yo debiera de tener esa coordinación directa y no que llegue aquí por primera vez al consejo metropolitano a enterarme otro tema más es sobre las fotos que se nos han pedido yo quisiera recordar que a través de la secretaría general nos envían la agenda con los dictámenes pero además también la propuesta de ordenanza y todo hasta ustedes pueden ver por la web digamos por redes bueno por este canal que nos han contado el Google Drive también están las imágenes entonces uno tiene que también hacer diligente como autoridad metropolitana que somos no solo quienes participamos en la comisión sino quienes no participamos cuanto más porque no tenemos el tema de momento fresco y venir aquí habiéndonos leído habiendo visto las imágenes y pues no pedir algo que digamos puede ser de bastante ayuda como lo ha señalado la regidora Marta Moyano y yo tomo en cuenta lo que ha declarado la secretaría general para mejor digamos ilustrar pero a todo el consejo no solo a un regidor no solo al consejo sino a la ciudadanía eso es todo gracias gracias regidor la regidora Lucy Toro de Jiménez hay alguien más para ir anotando por favor que haya pedido el uso la palabra gracias señor teniente alcalde gracias hace unos minutos había mencionado sobre el tema de los cambios de zonificación el cambio de zonificación lamentablemente no solamente acarrea problemas a la comunidad en el tema de que ha mencionado acá mi antecesor es la o sea desconfigura prácticamente la tranquilidad vecinal esta zona es netamente residencial no amerita ningún tipo de cambio de zonificación para comercio porque cerca están los autoservicios mercados grandes existen y no es necesario un cambio de zonificación para realizar o para construir un minimarker o un mercado son mil metros cuadrados es cierto es grande no es tan pequeño pero si la zona es una zona residencial lo único que podría llevar es desconfigurar prácticamente todo el ornato que ya tiene en la zona además acarrearía a la zona para que puedan concurrir personas y esa zona tampoco no es como para manejar un estacionamiento entonces hay que ver un poquito y yo estoy de acuerdo con la desaprobación de este proyecto que han presentado por una simple razón porque no se puede desvirtuar lo que ya existe como una zona residencial y no se puede hacer un cambio de zonificación para convertir en comercio la zona porque es altamente residencial la zona tenemos que conservar la residencialidad por un lado pero por otro lado también la densidad porque al aumentar la densidad automáticamente se requiere cambios en los servicios básicos cambios en las vías y etcétera entonces mi respuesta y mi posición es a favor de la desaprobación gracias señor teniente alcalde gracias vamos al voto correspondiente los que estén a favor de que es desfavorable el fallo por favor levanten la mano unanimidad bien yo me voy a permitir simplemente comentarles acerca de este tema de los cambios de zonificación lo más breve que puedo quiero recordarles a todos que el 70% de la ciudad de Lima es informal el 30% es formal la informalidad nos trae baja autoestima a la población es decir no discernir entre el bien y el mal lo cual crea violencia en nuestro país y lógicamente todos los demás elementos esta situación ha hecho que la institución municipal no de ahora sino de tiempo tiene justamente una estructura para poder ver estos cambios de zonificación cuál es ella que primero se le pide al distrital su opinión pero no al distrital cualquiera sino al distrital con su especializado que es desarrollo urbano posteriormente a ello tenemos los ejecutivos del municipio de Lima que se expresan en dos vertientes fundamentalmente uno la gerencia de desarrollo urbano y dos el instituto metropolitano de planificación la gerencia de desarrollo urbano ve expresamente todos los temas de desarrollo volumétrico estética secciones viales servicios de agua servicios de energía y por otro lado el tema del instituto metropolitano de planificación ve el futuro el crecimiento futuro de las diversas actividades económicas sociales y culturales de cualquier país una vez den ellos los dictámenes pasa a las comisiones correspondientes una de ellas es la comisión de salud urbano que en este en estos momentos está constituida por 18 regidores es decir casi la mitad de nuestro consejo metropolitano estos 18 regidores ven los dictámenes del distrito los dictámenes de gerencia de desarrollo urbano los dictámenes del IMP y hay un un diálogo y un consenso sobre todo de ello y ello nos permite tener la mejor aproximación democrática a estos cambios de uso del suelo no nos olvidemos que nuestra Lima querida es una ciudad en ebullición permanentemente hay cambios por ejemplo los panamericanos que acaban de darse en Villa El Salvador en Villa María del Triunfo en San Isidro en San Luis y en 13 distritos más van a tener un cambio significativo en la ciudad para bien los entornos urbanos van a mejorar y van a cambiar por todo ello creo que la labor de desarrollo urbano de nuestra metrópoli es una labor muy de cerca de la ciudadanía y de la estructura urbana confíen en nuestros mejores técnicos y confíen también en la transparencia de los señores 18 regidores que en estos momentos están en dicha comisión y esto es rotativo es anual entonces más bien aprendámonos por favor todas las ordenanzas que se han hecho que lamentablemente no son de primer nivel sino son las que vamos a tratar de cambiar para que veamos a una Lima moderna respetando los testimonios del pasado yo acabé allí y solamente proseguimos por favor en nuestra sesión de consejo adelante secretario siguiente punto ampliación de presupuesto para la inversión por optimización creación del puente mirador en el parque de la muralla se trata de un proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la ampliación del presupuesto y su incorporación en el presupuesto institucional 2019 de la municipalidad de Lima de la inversión por optimización con código unificado 23 7 7 0 31 creación del puente mirador en el parque de la muralla en el cercado de Lima hasta por el importe de 285 mil 406 con 10 céntimos dictámenes 51 2019 y 39 2019 de la comisión metropolitana de asuntos legales y de la comisión de asuntos económicos y organización el regidor eduard por favor días buenos días señor teniente alcalde estimados colegas regidores regidoras funcionarios y público presente que nos ve a través de las redes el título suena un poco llamativo pero básicamente lo que hay que explicar acá y es coordinado también con el presidente de economía antes de tomar la palabra es que se trata de una obra que ya se ejecutó un puente aquí en el parque de la muralla y que se ha liquidado después de haber entregado la obra se ha hecho una liquidación de costos y se ha estimado que quedaba un saldo pendiente de pago a favor del inversionista del constructor ascendiente a 380 mil 967 punto 80 soles y como serpar cuenta ya con un saldo financiero en sus cuentas ascendiente a 95 mil 561 soles hay una diferencia que serpar no tiene para poder pagar el compromiso contractual de esta obra ya entregada que asciende a 285 mil soles con 4 285 mil con 406 soles entonces este monto es el que se requiere que el consejo apruebe para que serpar pueda cumplir con el compromiso contractual que ha asumido y es por eso que se somete a este consejo debido a que las normas así lo establecen para que el consejo pueda aprobar esta transferencia a favor de serpar gracias gracias regidor el regidor roger apián castillo adelante por favor qué tal buenos días teniente alcalde regidores y acompañantes y ciudadanos de lima metropolitana quisiera expresarme con este punto es decir que estoy apoyo de la ampliación del presupuesto ya que estamos embelleciendo un parque zonal que tenemos aquí en el cercado de lima sin embargo quisiera hacer hincapié en algunas se puede decir deficiencias que está teniendo los parques uno de ellos es el parque muralla lo que podemos ver es que no está viendo no estamos promoviendo dichos parques como debería ser no podemos estar esperando que venga enero febrero donde dichos parques recién se comienzan a promover tenemos que ya promover desde ahora activar los parques para que no 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 se no no necesite presupuesto ya que los parques por sí solos pueden generar sus propios ingresos y además eso beneficiaría tanto como nosotros como gestión y a los ciudadanos porque muchos muchos ciudadanos no conocen este parque más conocen dicho parque que es el parque de la exposición pero el parque que tenemos acá si bien podemos ver está un poco escondido pero con promoverlo podemos hacer que este parque sea más conocido ya que tiene muchas zonas recreativas y también zonas históricas entonces como podemos promover activarlo y también las deficiencias que solo tiene una sola entrada y una sola salida entonces hay que activar también las otras puertas para que dichos ciudadanos puedan tener mejor ingreso muchísimas gracias gracias regidor entonces vamos al voto por favor los que estén de acuerdo respecto a la ampliación del presupuesto sírvanse levantar la mano por favor regidor Pacheco por unanimidad señor teniente alcalde gracias seguimos el siguiente punto por favor transferencia financiera al instituto catastral de lima proyecto de acuerdo de consejo que autoriza la transferencia financiera a favor del instituto catastral de lima hasta por la suma de 500 mil soles con cargo a los saldos de balance del año 2018 rubro 8 impuestos municipales de igual manera se cuentan con dos dictámenes el 057 y el 059 de las comisiones metropolitanas de asuntos legales y asuntos económicos respectivamente al debate el regidor edward bien solamente con la venia del presidente de la comisión de economía también el instituto catastral de lima es una de las dependencias de la municipalidad metropolitana de lima que al igual que el imp ha sido anteriormente olvidado se podría decir y es necesario pues rescatar instituciones tan importantes porque atañen a prestar servicios a lima para solucionar grandes problemas como son la zonificación por un lado y el catastro por otro lado de esta ciudad y al igual como este consejo ya aprobó hace unas semanas una transferencia para el imp justamente para que pueda atenderse sus demandas más inmediatas del mismo modo es este caso que es para el instituto catastral de lima que también tiene necesidades urgentes así como algunas deudas también que asumir y también atender servicios que se requieren para que puedan cumplir con sus funciones y es por eso que solicitaron que se les haga una transferencia de 500 mil soles y creo que nosotros como regidores deberíamos apoyar instituciones que son técnicas y que son serias y que brindan servicios importantes para la ciudad gracias gracias regidor no tenemos bueno el regidor José Luis Pacheco acaba de pedir el uso de la palabra regidor si teniente alcalde colegas regidores yo estoy a favor de la transferencia financiera porque el instituto catastral de lima permite el de hacer esta gran visión que queremos de Lima a través del IMP y como muy bien lo ha señalado señor teniente alcalde cuál es la visión que tiene la gestión del señor Jorge Muñoz nosotros desde el gobierno de Susana Villarán se aprobó el plan metropolitano de desarrollo urbano de Lima y Callao 2035 cómo va el desarrollo del plan metropolitano se va a continuar se va a hacer modificaciones hemos hablado con el IMP y me señaló que de nuevo se va a hacer un taller una modificación una propuesta a Lima creo que sería necesario señor teniente alcalde a través de la comisión de desarrollo urbano poner énfasis en esta visión que requiere la ciudad nosotros los regidores estaremos dispuestos a poner nuestros buenos oficios para trabajar conjuntamente con usted muchas gracias 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 regidor tenga usted la seguridad de que nuestro consejo va a ver a tener una visión un planeamiento y una gestión a la altura de un de un Perú y de una Lima del siglo XXI no hay más solicitudes de uso de la palabra señor teniente alcalde a la votación por favor los que estén de acuerdo a la transferencia al instituto catastral sirvanse levantar la mano por favor unanimidad señor teniente alcalde muchas gracias autorización a la procuradora pública municipal para su participación en la audiencia de conciliación extrajudicial y suscripción del acta respectiva se trata de un proyecto de acuerdo de consejo que autorice a la señora procuradora pública municipal para participar en la audiencia de conciliación extrajudicial y suscribir en nombre de la municipalidad metropolitana de Lima el acta que contenga el acuerdo conciliatorio con el consorcio integrado por Juan Monteverde Jorge Fernández y Rolando Coronado en atención a los términos señalados en la propuesta del acuerdo de igual manera cuenta con dictamen 060 de la comisión metropolitana de asuntos legales regidor Eduardo Díaz adelante Eduardo Díaz gracias bien resulta que la oficina de trámite documentario de la municipalidad de Lima está en un local que no es propiedad de la municipalidad sino que está siendo alquilado a un tercero que es el propietario y el contrato que ya viene del año 2013 ha vencido y se ha renovado varias veces pero el propietario ya no quiere hacer más renovaciones entonces lo que se ha logrado acordar con el propietario es que hasta el mes de octubre se siga usando este local para luego en esta transición desde la fecha de ahora que estamos aprobando el acuerdo hasta el mes de octubre sea un periodo de transición para que la oficina de trámite documentario se mude a un nuevo local y mientras tanto es necesario que de manera extrajudicial la municipalidad llegue a un acuerdo con el propietario para que el local se siga usando hasta el mes de octubre pagando 65 mil soles mensuales y entonces es por eso necesario que autoricemos a la procuradora para que pueda participar de esta conciliación extrajudicial de tal manera que la municipalidad pueda seguir usando la oficina de trámite documentario que es tan importante porque es la que recibe toda la documentación que la ciudadanía de Lima presenta a esta municipalidad se pueda seguir usando el local hasta el mes de octubre entonces es por ello la razón de este punto de agenda gracias muchas gracias han hecho uso de la palabra el pastor Orestes y inmediatamente después el regidor Morales señor teniente alcalde colegas regidores muy buenos días en este tema solamente quisiera sugerir señor teniente alcalde la beneficencia pública cuenta con muchos locales y muy buenos locales y yo creo que no podemos estar pagando montos tan altos contando nosotros ahí acabo de ver un local que están alquilándolo en algo de 7 mil soles 700 metros cuadrados el colmo en Carabaya entonces y para qué lo están pretendiendo usar para tragamonedas imagínese señor teniente alcalde yo creo que tenemos muchos locales aparentes y que se tomen medidas a través de las gerencias respectivas o sea si las gestiones anteriores se equivocaron nosotros pretendemos en la mejor forma de utilizar y optimizar nuestros locales muchas gracias gracias regidor regidor Alex Morales Leiva gracias señor alcalde señores regidores bueno yo justo estoy en la misma línea del pastor Orestes iba a mencionar lo mismo ya me adelantó el tema pero bueno reitero no es posible señor alcalde que Lima metropolitana teniendo tantas propiedades de la beneficencia estemos alquilando locales este local que ya se va a dejar se paga un promedio de 20 mil y sabe Dios señor alcalde señores regidores cuántos locales más tendremos nosotros alquilados de terceros teniendo muchas propiedades de la beneficencia valga la oportunidad por su intermedio solicitar solicitar la relación de locales que tiene la municipalidad de Lima de las diferentes unidades operativas que tengamos alquilados para luego ver señor alcalde podamos dejarla en el tiempo y dejar de estar gastando alquileres innecesarios teniendo nosotros propiedades en todo Lima metropolitana nada más señor alcalde gracias regidor el regidor Carlos Manuel Ciccha Chipana bueno para para como un punto de información a las interrogantes que se han hecho los dos regidores que me han antecedido que seguro que también se hacen otros regidores y regidoras de por qué la municipalidad metropolitana de Lima tiene un contrato de alquiler cuando a vida cuenta tenemos espacio y ciertamente tengo que comentar que esta gestión ha sido esta gestión la que ha tomado en cuenta eso desde el día uno de inicio de las funciones sin embargo lo que corresponde a como ha mencionado el presidente de la comisión de asuntos legales es extender algunos meses más este contrato de alquiler bueno a razón de un acuerdo conciliatorio ¿por qué? porque no podríamos digamos si es que tenemos algún predio en este momento no podríamos pasarnos de la noche a la mañana y eso lo saben todas y todos aquí porque estamos hablando de archivos como lo ha mencionado el presidente de la comisión de ingentes cantidades de documentación de toda la ciudad de Lima y que llega constantemente y con la cual no se puede parar en paralelo y tengo que comentar lo que está haciendo la gestión por conocimiento de causa es que se va a trasladar esta oficina de trámite documentario al hospicio San Bartolomé que está ubicado en Plaza Francia un hospicio un espacio que es propio de la municipalidad metropolitana de Lima y con la cual vamos a poder tener este espacio de recepción de documentos y de todo el trámite que hace la subgerencia de trámite documentario esto es muy importante pero como decía eso se ha venido haciendo en paralelo la construcción se viene haciendo sin embargo lo que precisa este el acuerdo que nos está trayendo ahorita en mesa es respecto de unos meses que tienen que alargarse porque lamentablemente ha habido una mala gestión en años anteriores gracias gracias regidor al no haber más este vamos a la votación por favor los que estén de acuerdo con el tema de la transferencia de perdón de la autorización de la Procuraduría Pública Municipal por favor síganse levantar la mano unanimidad señor alcalde muchas gracias regidora lucitoro lucitoro regidora lucitoro sí de acuerdo unanimidad muchas gracias al otro punto por favor conformación del comité de administración de programa vaso de leche es un proyecto de acuerdo de consejo que reconoce con eficacia anticipada la conformación del actual comité de administración del programa del vaso de leche de la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobada por resolución de alcaldía 226 del 11 de febrero del 2019 modificada por resolución de alcaldía 364 del 4 de junio en el parco de lo previsto por la ley 27470 la palabra la regidora regidora Jessica Guzmán buenos días buenos días también de alcalde buenos días colegas regidores y a los ciudadanos que nos escuchan por las redes sociales bueno yo quería saludar justamente quería hablar en relación al tema y saludar la conformación de este comité debido a que el día de ayer y en esta semana he podido visitar la gerencia de desarrollo social a la subgerencia respectiva y a las nutricionistas que coordinan el vaso de leche y me he llevado con la grata sorpresa de la metodología nueva que se está empleando hoy en día para poder repartir los productos lácteos hoy en día no solamente están repartiendo la leche como tal sino también están llevando educación alimentaria a través de 8 nutricionistas que están trabajando dentro de la gestión y que están difundiendo educación alimentaria en las familias del cercado de Lima otro punto interesante que me gustaría resaltar es que se están haciendo sesiones demostrativas en los comités locales del vaso de leche que es importante también resaltar porque justamente el objetivo de este programa es reducir la desnutrición y la anemia de nuestros niños del cercado de Lima dicho sea de paso nosotros actualmente estamos beneficiando a 12.300 personas en esa vulnerabilidad entre adultos mayores niños niñas adolescentes gestantes lactantes y personas con discapacidad y mencionar que a todo este grupo se le está brindando educación alimentaria se le está haciendo sesiones democrativas en conjunto con el ministerio de salud y quería mencionar eso y saludar la conformación de este comité ¿por qué? porque gracias a esta reconformación se va a poder realizar un sinceramiento de las cifras se va a hacer un nuevo empadronamiento de los beneficiarios y quería mencionar ello para que más regidores puedan visitar estos espacios porque justamente en la subgerencia relacionada a vaso de leche me comentaron que ningún regidor había visitado la subgerencia o la labor que se estaba realizando en el programa de vaso de leche y es importante poder visibilizar también las buenas acciones que se están haciendo desde la gestión gracias gracias regidora la regidora Rosario Payet y luego la regidora J.D. Quiroz gracias señor alcalde muchas gracias a la regidora también que nos ha informado acerca del vaso de leche escuché hoy día en las noticias un informe sobre las nutricionistas que están participando y ahí va mi pregunta quisiera saber qué se les da a las personas beneficiarias en el vaso de leche primero qué leche y segundo si se les da algo más algún tipo de por ejemplo complemento como cañigua de repente podríamos algún fortificado exacto cañigua que huicha algo así maca gracias gracias regidora este la palabra de la regidora J.D. J.D. Quiroz por favor sí señor teniente alcalde solamente para aclarar que el acuerdo de consejo que tenemos en mención es básicamente para un tema formal conforme a la legislación que lo ha señalado la secretaria técnica que es la ley 27470 en el cual se establece que la conformación de este vaso de leche tiene que ser por resolución de alcaldía y por acuerdo de consejo ha habido anteriormente una resolución de alcaldía designándose a una persona que ha renunciado y el día de hoy se tendría que estar ratificando a la persona que estaría suplantando o estaría presidiendo el comité del programa de vaso de leche que estaría la señora 9000 Zambrano entonces en ese sentido es vital que nosotros como consejo metropolitano podamos aprobar esta nueva conformación para que se pueda continuar con este programa y finalmente como lo dijo también la regidora Jessica estamos siempre ávidos a que podamos ver y coordinar las acciones que se están llevando a cabo a través de la gerencia correspondiente gracias pido que por favor apoyemos este acuerdo de consejo para que podamos darle viabilidad al sistema gracias regidora el regidor Carlos Manuel Ziccha Chipana sí bueno en la línea de lo que ha mencionado la regidora J.D. Quirós tengo que precisar que no es que se esté conformando el programa de vaso de leche ya se conformó de hecho en febrero lo que pasa y un poco para contar es que la gerencia de administración de ese momento renunció al cargo a Sofía Sofía Ríos me parece y con lo cual ahora se ha modificado esto pero de acuerdo al trámite procedimental corresponde que este consejo ratifique esta nueva designación solo eso es muchas gracias al voto al voto la regidora Jessica Guamán pidió el uso de la palabra entiendo que varios colegas regidores están llamando al voto pero es importante rescatar también los temas sociales que dicho sea de paso varios puntos sociales están quedando en la cola para que puedan entrar a sesión de consejo y son importantes también para la población entonces démosles también la visibilidad que necesitan en relación a lo que mencionó la regidora Payet de hecho acá entiendo que están los representantes de la gerencia de desarrollo social pero me gustaría mencionar el valor nutricional que se está brindando en relación al vaso de leche a los productos que están brindando a los beneficiarios hoy en día se le está brindando en general 207 calorías en la vación y quisiera resaltar la cantidad de proteínas 7.62 gramos de proteína se le está brindando a través de la leche es una leche que no es de ninguna marca específica conocida digamos porque es una licitación que se ganó que yo pueda hacerle llegar el documento acá y que el valor nutricional sí cumple con los estándares que exige la municipalidad de Lima de hecho es un énfasis en el cual hice mucho ¿por qué? porque hoy en día con la coyuntura que se está viviendo y lo que se está conociendo como los productos que no necesariamente son lácteos sino que son combinados es importante la cotación y sí quería yo sacerarme que se cumpla con la cantidad de proteínas que se le brinda proteínas de alto valor biológico que se le brinda a nuestros beneficiarios y como menciono solicité todo el valor nutricional les puedo hacer llegar una copia de los documentos incluso tengo también los documentos de cuáles son las funciones del CAT del comité para que también lo tengamos presente y sí yo bueno como nutricionista voy a siempre velar porque se brinden los productos necesarios adecuados para la población y que sí o sí se pueda como ya mencioné visibilizar esos temas que son importantes para un gran grueso de nuestra población y por más que se quiera ya votar o se quiera salir de la sesión de consejo creo que siempre es bueno visibilizarlo gracias gracias regidora regidora Marta Moyano Delgado gracias gracias señor alcalde este es un tema muy simple como lo dijo el regidor este Manuel que es simplemente regularizar algo que ya se ha venido haciendo de hace mucho tiempo y que por ley se da es simple y que eso se va a votar por supuesto pero para informarles sobre la inquietud de la regidora Payet en la administración por ley también participan la organización que es la representación de los beneficiarios para que tengan información y la decisión de qué toman o qué se compra también recae en estos beneficiarios porque se hace la consulta y cada municipio tiene la facultad de comprar convocar obviamente a licitación y comprar los productos o los insumos de acuerdo como manda la ley según los porcentajes y lo que se produce lo que más se produce en ciertas zonas en ciertas regiones eso autoriza la ley sobre el tema de niveles calóricos también la ley lo manda y la organización tiene que quedar claro que la organización quien es la que de alguna manera maneja la distribución o el programa en coordinación con el municipio por supuesto que son distritales tiene simplemente el municipio gobiernos locales dicho sea de paso aporta solamente un 20% del programa de lo que se les da a los beneficiarios el resto lo aporta la organización y me refiero también para cumplir el nivel calórico que la ley ordena y la organización es la que se encarga de completar o cumplir todo el resto entonces cada municipio tiene potestad en el caso de Lima tiene la relación con la organización de Lima Cercado pero sin embargo Lima reconoce a la organización metropolitana que representa todos los distritos 42 distritos y quiero aprovechar para informarles que ya se le ha entregado su credencial gracias a una magnífica gestión de la gerenta municipal para que pronto ojalá se pudiera entregar la credencial en una sesión pública con el alcalde y la propia organización en algún momento sería muy bueno que puedan informar su labor que hacen en cada distrito y qué significa para ellas el programa Vaso de Leche durante muchísimos años que fue conseguido un logro con marchas en la calle gracias muchas gracias vamos al regidora Lucy Toro de Jiménez gracias gracias señor teniente alcalde este programa ha venido resolviendo grandes problemas a las madres de familia porque muchas veces las familias peruanas lo necesitaban porque en una temporada tan álgida como era la temporada de los problemas sociales que había en ese entonces se crea el vaso de leche con un fundamento señor para beneficiar a la mayor cantidad posible de las personas que lo necesitaban hoy en día vemos también la necesidad pero tomando en cuenta el enriquecimiento de los productos que se están manejando en el programa del vaso de leche es cierto que los valores nutricionales es importante para poder salir de este gran y grave problema de la anemia que tenemos en los niveles escolares con un 53% de niños anémicos en edad escolar es más que ayudaría mucho manejar los valores nutricionales con productos altoandinos como mencionó la señora Payet es muy bueno y es propicio hacer cambios hacer cambios en este tema en estos productos que a la actualidad se están promoviendo en los vasos de leche o se están sirviendo porque ahí están mayormente los niños las madres gestantes y principalmente en estos puntos de la madre gestante es donde debemos alimentar más con mejores valores nutricionales y con productos de muy buena calidad que lo tenemos en el Perú y exactamente son los productos altoandinos la quinoa kiwi chamasca y tantos otros que tenemos y hacer también propicio un poco sobre las loncheras escolares llevar estos productos mencionar para que los productos altoandinos también estén en las loncheras escolares es muy importante trabajar para salir de este caos que tiene la salud escolar 53% de enemas una vergüenza siendo un país tan rico en los alimentos más nutritivos que tiene a nivel del mundo gracias señor gracias regidora regidor Florentino Díaz Ahumada Buenas tardes a todos y a todas con respecto a este tema sobre el vaso de leche yo quisiera también acercarme a esta dimensión desde esa desde ese otro alimento primordial que es la poesía y es un poema de uno de nuestros grandes poetas Jorge Eduardo Ejelson que dice una botella de leche es una botella de leche y aunque la leche de niño no es la misma que de viejo la botella de leche es la misma no hay botella que no sea de leche ni leche que no sea en botella o no hay botella pero tampoco hay leche o solamente hay botella y la leche no es de niño ni de viejo sino sino de una muchacha cuyo seno es una botella de leche que se toma solo de noche y en el lecho gracias regidor no hay más pedidos de uso de la palabra señor tenita alcalde vamos a la votación los que estén de acuerdo con la conformación del comité de administración del programa de vaso de leche levanten la mano por favor unanimidad señor del intercalde muchas gracias seguimos el siguiente tema transferencia financiera a la autoridad municipal de pantanos de villa pro villa proyecto de acuerdo de consejo que autoriza la transferencia financiera a favor de la autoridad municipal de los pantanos de villa hasta por la suma de 402.481 soles con cargo de los recursos del año 2019 disponibles de la fuente de financiamiento 05 recursos determinados rubro 08 impuestos municipales cuenta con el dictamen 068 de la comisión metropolitana de asuntos económicos y organización la palabra al voto los que estén de acuerdo con la transferencia sirvanse levantar la mano por favor unanimidad señor tenita alcalde muchas gracias el siguiente compromiso de ajuste fiscal del gobierno regional de lima metropolitana proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el compromiso de ajuste fiscal del gobierno regional de lima metropolitana el cual forma parte integrante del presente acuerdo cuya vigencia es de cuatro años a partir del ejercicio fiscal actual o hasta que el gobierno regional de lima metropolitana deje de estar comprendido en el régimen de reestructuración fiscal el dictamen 069 pertenece a la comisión metropolitana de asuntos económicos y organización al debate a la votación los que estén de acuerdo compromiso de ajuste fiscal unanimidad señor teniente alcalde muchas gracias respecto de la licencia del regidor metropolitano carlos germán grande acoyanti un proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia que solicitó el regidor para el día de hoy 2 de agosto del 2019 por motivos personales al debate al voto los que estén de acuerdo por favor sírvanse levantar la mano regidora Quirós unanimidad señor muchas gracias licencia del regidor metropolitano Johnny Daniel Velarde Valdivieso en el mismo sentido el regidor ha solicitado por motivos personales licencia para el día de hoy 2 de agosto del 2019 al voto unanimidad señor muchas gracias licencia del regidor metropolitano carlos tiziano mariate y aragón proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia que ha solicitado el regidor el día 31 por motivos personales y en vía de regularización al voto unanimidad señor alcalde muchas gracias el saludo solicitado por la regidora Jessica Guaman Vilca a todos los nutricionistas del Perú por el día 6 de agosto el día del nutricionista peruano al voto unanimidad señor alcalde gracias no tenemos más puntos que tratar en la agenda señor teniente alcalde muy bien muchas gracias por todo perdón el regidor señor pacheco teniente alcalde secretaria general en la estación despacho se aprobó por todos nosotros la estación con respecto a la moción al electro oriente por parte de la promoción de la política de compras sostenibles y con respecto a los puntos que ha presentado nuestro colega regidor carlos sí señor regidor acabamos de hacer mención del tema en efecto señor teniente alcalde están las propuestas que ha presentado el regidor metropolitano sobre compras públicas sostenibles respecto a la moción de saludo a la municipalidad provincial de Bagua y a su alcalde provincial don Ferry Torres Huamán al voto al voto regidora Cuba por unanimidad señor teniente alcalde gracias la moción de saludo a la empresa regional de servicio público de electricidad electro oriente y a su presidente de directorio señor Jaime Salomón Salomón por el liderazgo en transitar hacia un modelo de compras públicas sostenibles según acuerdo de directorio de dicha organización de fecha 13 de junio del 2019 al voto regidora Caterin Villanueva gracias por unanimidad señor teniente alcalde muchas gracias finalmente tenemos efectos de que como moción de orden del día se declare de interés metropolitano el diseño de instrumentos de gestión así como otras medidas complementarias por favor que garanticen la transición efectiva hacia un modelo de compras públicas sostenibles el regidor tiene la palabra el regidor rueda lo que tiene por qué pido la cuestión previa y recordemos que toda cuestión previa se tiene que votar pido la cuestión previa porque quien tiene quien ha presentado el proyecto de ordenanza es el regidor Carlos Ángeles y lamentablemente él se encuentra hoy día de licencia entonces mi cuestión previa es que se postergue la votación de su ordenanza para que el autor de la ordenanza sea quien la sustente por eso la cuestión previa es pedir que se postergue el voto para la siguiente sesión al voto al voto el pedido lo que estén de acuerdo que se suspenda perdón la palabra la tiene el regidor Guimaray en realidad dando un apoyo al regidor rueda en este caso es sobre el tema declaratoria de interés en el caso de ir hacia una orientación en lo que es de la sostenibilidad y no me parece desacertada la opinión en realidad debemos darle la oportunidad a que el regidor pueda sustentar el porqué de esta necesidad y quien es el principal promotor de esta declaratoria por lo cual en realidad deberíamos pasarlo para la próxima sesión que tengamos para que el regidor pueda exponer el motivo y los porqués de esta propuesta muchas gracias si me permite señor teniente alcalde efectivamente el señor regidor solicitó licencia pero más bien él nos expresó su deseo de que eso se tratara en todo caso son ustedes los que definirán entonces al voto por si se posterga una semana más cuando esté acá el regidor por favor al voto lo que estén de acuerdo al pedido para que es eso para que la próxima semana directamente el regidor Ángeles haga uso de su exposición al voto por favor regidor Aguamán regidor Aguamán todos han levantado la mano por favor 13 votos señor teniente alcalde lo cual significa 13 votos a favor las votaciones en contra en contra por favor 14 entonces ha sido desestimada esa posición vamos a votar en ese momento los que estén de acuerdo con respecto al compromiso perdón la moción que como moción de orden del día se declare de interés metropolitano el diseño de instrumentos de gestión así como otras medidas complementarias que garanticen la transición efectiva hacia un modelo de compras públicas sostenibles a ver regidor díaz señor teniente alcalde no me queda claro que estamos aprobando una moción o un acuerdo de consejo no no queda claro que estamos votando por la declaratoria de interés público eso sí está clarísimo pero vía qué instrumento una moción un acuerdo de consejo que estamos votando o sea eso quisiera que se aclare porque si fuera vía acuerdo de consejo tendría que pasar por las comisiones entonces entiendo que es una moción que es una formalidad nada más una moción que se declare de interés ok gracias así es es una moción regidor Pacheco teniente alcalde para ilustrar a mi colega eduardías que es presidente de la comisión de asuntos legales todo acuerdo de consejo no es necesario que pase por una comisión si es necesario los proyectos de ordenanza municipal gracias Pacheco muy bien entonces es una moción Heidi Quirós el micro para la regidora Quirós por favor sí señor teniente alcalde solo para combinar como siempre al respeto entre todos los regidores que son parte de este consejo y también para mencionar que el regidor en mención que no se encuentra presente el día de hoy acudió a la comisión de asuntos legales no estaba el presidente de la comisión en ese momento pero señaló la necesidad de que se declare de interés a través de esta moción debido a que iba a coadyuvar a que se puedan hacer algunas gestiones internas con algunos organismos internacionales y en esa medida es básicamente una cuestión política que va a coadyuvar a que posteriormente probablemente se den o se pidan acuerdos o se puedan desarrollar el tema de las ordenanzas etcétera etcétera no es ni un acuerdo ni un proyecto de ordenanza lo que se está votando es simplemente una moción que busca que se pueda declarar de interés este tema entonces en ese sentido yo considero que es viable que podamos poder señalar la necesidad de que podamos continuar con el voto y realmente apelando al respeto mutuo que tenemos que tener todos nosotros por la institución a la cual representamos siempre vamos a pedirles por favor que sepamos de expresar todo nuestro conocimiento con el respeto debido a cada uno de nosotros muy bien vamos a la votación por favor de esta moción los que estén de acuerdo sirvanse levantar la mano regidor guimaray unanimidad señor teniente alcalde muchas gracias entonces solicito exoneración de la lectura del acta regidor aguilar regidor pacheco sobre el pedido del señor teniente alcalde unanimidad señor teniente alcalde muchas gracias queridos regidores hemos concluido señor teniente alcalde buenas tardes gracias 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 por ver el video.